Oh, Akunoroji dejó escapar un aullido de dolor. Esta vez estaba realmente gravemente herido. La sangre en su cuerpo parecía estar todavía hirviendo, y el flujo de sangre era irregular. Chen Fan hizo que Akunoroji sintiera miedo. Ha olvidado mucho después de viajar alrededor del mundo durante más de 400 años. El hombre frente a él le dio una sensación terrible, este no es el poder que deberían tener los seres humanos, de repente tuvo la sensación de querer escapar de aquí. El poder mágico en el cuerpo de Akunoroji aumentó y gradualmente rodeó su cuerpo. Parecía que había un gran movimiento que liberar. Chen Fan saltó del cuerpo de Akunoroji, queriendo ver a Aku. ¿Qué más quiere hacer Norolia? Pero nadie esperaba que Akunoroji agarrara el ala oscura rota. Con una patada, rápidamente voló hacia la distancia del cielo. Todos los que lo vieron quedaron atónitos. Una existencia poderosa como el dragón negro Akunoroji escapó. El proverbio del mal. Se le escapó a Dan dijo Makarov temblando. También fueron las palabras de Makarov las que recordaron a todos que el dragón negro Akunoroji escapó. ¿Qué significa eso? Significa victoria. Todos finalmente sobrevivieron y protegieron el lugar sagrado de Fairy Tiny. Mirándose el uno al otro, victoria. Finalmente ganamos. Sobrevivimos. Todos derramaron lágrimas de emoción. Celebraron entre sí y gritaron felices. El dragón negro Akunoroji apresionó demasiado a todos. Todos miraron al mayor contribuyente a esta victoria. Si no fuera por Chen Fan, todos habrían muerto. El cuerpo de Chen Fan todavía estaba allí. De repente, Chen Fan cayó hacia abajo. En este momento, dos figuras se precipitaron rápidamente. Ersa y Mira, quienes atraparon a Chen Fan antes de que estuviera a punto de caer. Mirando el cabello gris y marchito de Chen Fan, la piel seca y arrugada y los ojos sin vida, Ersa y Mira supieron que Chen Fan debió haber usado algún truco jingli, como si fuera a morir en cualquier momento, y su vitalidad estaba a punto de desaparecer. Los rostros de Ersa y Mira estaban constantemente llenos de lágrimas. A la que le gusta ser ruidosa, bromear, quejarse, era un poco lasciva, un poco juguetona, y la persona que las protegía llamaba se volvió así. Las lágrimas no pueden ayudar en todo detener. Lo siento. Te hice llorar de nuevo. Claramente prometí no dejarte llorar de nuevo. Chen Fan hizo todo lo posible por poner su habitual sonrisa indiferente, y limpió suavemente a Mira Yailu con sus manos las lágrimas en el rostro de Sha. Aunque Chen Fan quería limpiarlo, pero justo después de secarse las lágrimas, volvieron a fluir y no pudo detenerlas en absoluto. Todo es mi culpa. Si no hubiera provocado al dragón negro, todos no lo harían. Chen Fan sonrió y dijo. No digas eso. Todos hemos escuchado del presidente que la aparición del dragón negro representará la destrucción. Tu propósito es atraer el odio del dragón negro hacia ti y ganar tiempo para escapar. Todos sabemos qué es. Ersa dijo mientras las lágrimas seguían fluyendo. De verdad. Lo sabes todo. Están empeorando mis habilidades de actuación, o todos se han vuelto inteligentes, puedo protegerte, realmente me siento muy feliz, muy feliz. No importa lo que doy, siento que vale la pena, todos tienen que reírse, ganamos. Dijo Chen Fan de manera intermitente, ya sentía que su vida no era larga, esta vez extrajo casi toda su vitalidad. Y su cerebro se desarrolló a LV-5 en un instante, pero el precio que pagó también fue alto, su vitalidad continuó disipándose, su poder de cómputo y su vista se había vuelto borrosa. Los miembros de Fairy Tail también se quedaron en silencio. También sintieron que la vitalidad de Chen Fan se desvanecía constantemente. La mayoría de los ojos de ellos estaban hinchados por las lágrimas. Chen Fan los ha estado protegiendo como un hermano mayor durante tantos años. En señales, el repentino la separación de la vida y la muerte hizo que estos hombres y niñas fueran inaceptables, pero nadie molestó a Mira, Ersa y Chen Fan, porque ese espacio y tiempo les pertenecía. Makarov también lloraba y sollozaba constantemente, se quejaba de por qué como padre no podía mantener el cielo para sus hijos y les pedía que lo protegieran, no cumplió con la responsabilidad de un padre. En este momento, Enera, el consejo mágico. El equilibrio que el mundo necesita, no puede tolerar la existencia de romper el equilibrio. Su existencia traerá peligro al mundo y debe ser destruido. —Levanta la mano si aceptas lanzar a Dilio. —Aceptar. 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 —Cero opuesto a. —Contra. Dijeron Goulam Dorma y otra comentarista, Michelli. —Presidente Goulam, el lanzamiento de a Dilio requiere la aprobación de ocho personas. Los votos negativos suyos y de la concejala Michelli no son válidos, y vamos a lanzar a Dilio. Dijo un comentarista con una sonrisa. Goulam Dorma sacudió la cabeza con impotencia y dijo. —Ustedes se atreven a atacarlo después de ver esto. Es un hombre que puede hacer milagros. Espero que no se arrepientan. Goulam se dio la vuelta y se fue después de hablar. Cuando todos todavía estaban inmersos en la atmósfera triste, todos sintieron el cambio de poder mágico en el cielo, de Aonuo, y ese poder mágico era realmente familiar, es el poder mágico de los elfos, a Dilio. —Dijeron todos con caras feas. —El consejo mágico quiere asesinar. —Pero ahora es demasiado tarde, todo el poder mágico se ha disipado y no se ha recuperado, y todos han resultado gravemente heridos, por lo que solo pueden ver caer a a Dilio. —Niños. —Enfrentemos el último momento juntos. —Dijo Makarov a todos con una sonrisa en su rostro. —El espíritu de Fairy Tail nunca morirá. —Todos se tomaron de las manos y gritaron. Al ver esa luz familiar, Chen Fan siguió temblando en su corazón y apretó las manos ligeramente. —Todavía no cambió la historia. —Obviamente golpeó a Kunoroyía, pero fue atacado por los villanos del consejo mágico. —Cuando miró a Ersei Mila, encontró sonrisas en sus rostros. —Para que podamos estar juntos para siempre. —Así es. —Auge. —Un enorme sol sale del mar, el poder mágico de los elfos. —Descendió y destruyó la isla Sirius. —Después de que la explosión desapareció, la isla Sirius desapareció. —Unos días después, el senado mágico anunció que Fairy Tail y Devil Searn murieron juntos, y que eran héroes en el mundo mágico. —El primer capítulo regresa después de siete años, por favor suscríbete, por favor apoya, en décimo 791, han pasado siete años desde que se destruyó la isla Sirius. —Siete años es tiempo suficiente para que la gente recuerde a una persona con firmeza, y también es suficiente para que la gente la olvide gradualmente. —En el pequeño pueblo de Magnolia siempre se ha erigido la estatua de una persona, este es un honor que sólo se puede poseer recordando a quienes han hecho grandes aportes al país. —Vi el currículum de la persona debajo de la estatua, nombre, Chen Fan, género. —Masculino, nacido en XXX y muerto en X784, título, Mano de Dios durante su vida, hizo grandes contribuciones al país, por la presente, para conmemorar. —Cuando la gente pase por esta calle, se detendrán para hacer una reverencia y saludar. —Una anciana caminó por la calle con un niño e hizo una reverencia frente a la estatua de Chen Fan. —Abuela, ¿quién es esta persona y por qué tanta gente lo adora? —preguntó un niño de unos cuatro o cinco años, sosteniendo la mano de su abuela. —Este hombre es Chen Fan, un joven muy guapo. —Ha hecho grandes contribuciones a nuestro país y, lo que es más importante, nos ha brindado muchos beneficios a la gente común. —Si no fuera por él en ese entonces, es posible que hubiera no he visto a la abuela. —Cuando crezcas, también quieres ser una persona que pueda ayudar a la gente. La anciana sonrió y le dio unas palmaditas en la cabeza a su nieto y dijo, —¿En serio? Entonces tengo que rendirle homenaje. El niño pequeño se inclinó ante la estatua, luego miró hacia la cara de la estatua, inclinó la cabeza y miró fijamente. Crack. La anciana le dio unas palmaditas en la cabeza al niño, se rió y lo regañó. —Niño apestoso. ¿Qué estás mirando? Eres tan irrespetuoso con el maestro Chen Fan. El niño deseó y dijo, —No abuela, creo que este se parece a ese tío de allá. El niño señaló la espalda de una persona vestida de blanco menos 483, y dijo, —La anciana desvió la mirada, justo a tiempo para ver la cara del lado de esa persona, esa sonrisa familiar, ¿no es exactamente igual a la persona en esta estatua? Ella lo siguió, pero esa persona había desaparecido, lo que la hizo preguntarse si ella estaba cegada por ojos viejos y vio a la persona equivocada. —Romeo. ¿Cuánto tiempo vas a mirar el mar? Visca miró a Romeo que había estado mirando al mar y dijo, —El trabajo ha terminado, volvamos. Dijo Arzak. Romeo todavía mira al lejano horizonte. Arzak vio a Romeo y dijo impasible. —Si no actúas rápido, tu padre se preocupará. —Tu padre, Macao, nos ha confiado que te cuidemos, Romeo. —HMM. Romeo asintió con una expresión decepcionada en su rostro. —Romeo. Podemos entender tus sentimientos, pero, antes de que Visca pudiera terminar de hablar, Arzak negó con la cabeza a Visca, pero Visca no continuó cuando lo vio. En este momento, el pequeño pueblo de Magnolia. El gran salón del gremio de Fairy Tail se ha convertido en una habitación muy pequeña, y la ubicación también es muy remota. No hay mucha gente alrededor, lo que hace que Fairy Tail se deprima aún más. —Ban. Macao golpeó la copa de vino sobre la mesa y se derramó de la copa de vino llena. —¿No ha vuelto Romeo todavía? Ese bastardo. —Arzak y Visca deben haber arrastrado a Romeo a la calle para divertirse. —Que-gap, Macao dijo en voz alta, ahora Macao ya es un duen del presidente de cuarta generación de Tail, porque Chen Fan y Macarofan desaparecido durante siete años, el Consejo Mágico requiere que se elija un presidente, de lo contrario, Fairy Tail se disolverá por la fuerza, y siempre ha estado con Chen Fan o acaba Macao, que estaba charlando en todo el mundo, se puso de pie directamente para asumir el cargo de presidente. Ha estado trabajando duro para mantener el gremio durante tantos años. Para evitar que el gremio desaparezca, el cabello de Macao se ha caído. Siempre he creído que todos volverán. Ese tipo Chen Fan no morirá tan fácilmente. Las buenas personas no viven mucho y las malas viven miles de años. Con el nivel de Chen Fan, debería vivir al menos decenas de miles de años. Nadie dijo nada, y una persona soportó en silencio. Durante siete años. Deja de gritar, ¿eres un niño? Cálmate, Macao. Dijo Wakaba. Después de tantos años, Wakaba ha envejecido mucho, y al mismo tiempo se ha vuelto más estable. Ah. Parece que te he pedido que me llames presidente. Nunca había visto a un presidente tan sin escrúpulos como tú, a excepción de Chen Fan. Al escuchar este nombre, el gremio se quedó en silencio por un momento. Han pasado siete años. ¿Sí? Han pasado siete años. Realmente extraño a ese tipo astuto. Sin él, el gremio parece haber perdido su alma. Hace mucho tiempo que no veo a Levi. Si Levi me ve en esta forma gorda, se unirá a mí. Dijo Dorel con muslos de pollo y salchichas en la mano. No digas más, Levi ya no vas a volver. Dijo Jeter con voz temblorosa. Él y Dorel ya pertenecían al mismo equipo que Levi, y también les gusta mucho Levi. Suelen intenta olvidar, pero cuanto más intentas olvidar el recuerdo, más profundo se vuelve. De repente, van. La puerta del Firey Tile Guild se abrió de una patada, y varias personas entraron, y sabían que tenían intenciones maliciosas. Es lo mismo de siempre. Es solo mediodía y ustedes están tan serios acerca de salvar, es por eso que son el gremio débil. Ja, 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 así que no tienes ambiciones. Ambiciones. Lo sabes. Cinco personas entraron, con expresiones provocativas en sus rostros, y patearon las sillas a su lado de vez en cuando. El sudor apareció en las frentes de Macao y Wakaba, Dueter, te dije que no puedes volver. Dijo Macao. Una sonrisa apareció en la comisura de la boca de Dueter, se subió a la silla y dijo. Oye, ¿está bien que nos hables así? Después de todo, somos el gremio que representa a Magnolia, la gobernante fantasma. Es cierto que solías ser el gremio más fuerte del reino férreo, pero Tuera terminó. Un gremio como una posada rota y una unión mágica en la nueva era, espectro, es obvio cual tiene razón para Magnolia es mejor, ¿verdad? Es solo por la gran escala del gremio. Dijo Marcus. ¿Sí? Tenemos un testamento. Exclamó William. ¿Y qué puede hacer el testamento? El cuerpo de Macao tembló levemente y dijo. ¿Qué estás haciendo aquí? Tuitea. Vengan a cobrar el dinero de este mes. Dijo burlonamente Dueter. No pagaste de nuevo. Macao. Le gritó Wakaba Macao. Llámame presidente. No devolviste el dinero a tiempo. No hemos recibido ningún depósito este mes. Pagaremos juntos el próximo mes, por favor esperen. Macao suplicó en voz alta. Pai. Piensa quién te dio esta posada cerrada cuando te estabas muriendo. Intervinimos y te prestamos el dinero, ¿no? ¿Por qué quieres pedirles dinero prestado a pesar de que sabes que son un montón de bastardos? Dijo Jeter. ¿Qué dijiste? Bastardo. Jet. Cállate. Macao detuvo a Jeter y dijo. Por favor espere hasta el próximo mes y lo pagaremos. Van. Van. Macao fue pateado por tubo y derribó una mesa y sillas. La gente de Fairy Tail se enojó al instante. Aunque generalmente se quejaban de Macao, pero en sus corazones todos sabemos que Macao es el más difícil. Macao. Presidente. Bastardo. No te muevas. Gritó Macao, y los miembros de Fairy Tail se detuvieron. Ja, 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 ja. Qué patético. Esto es Fairy Tail. Qué vergüenza. Ajaja. De repente, una voz extraña sonó, exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Ups. Gritó un pequeño gángster que venía con tuber y cayó al suelo. El sonido único de los superpoderes, este sonido hace temblar a todos los miembros de Fairy Tail, porque sólo hay una persona con esta voz, y ninguna segunda persona tiene esta voz. Esta voz no se ha escuchado en siete años. Mirada mutua, no pude evitar derramar lágrimas de emoción. ¿Quién es? Gritó tubo con fuerza al ver que derribaban a sus hombres. De repente, las voces de dos niños, un hombre y una mujer, vinieron desde afuera, ¿por qué estás usando tus superpoderes indiscriminadamente? No es bueno golpear a la gente. Incluso si no puedes golpear a la gente, no es bueno golpear las flores. Y plantas, pero este es el gremio al que pertenece papá. No es lo mismo que dijo papá, está mal. Dijo la voz de un niño pequeño. No debería estar mal, mira esa bandera con Fairy Tail colgando de ella. La voz de la niña también sonaba. Ah, lo sabía. A papá le gusta mentir más. ¿Qué tipo de gran gremio hay? Esta es una posada abandonada, no es así. Entonces entremos y echemos un vistazo, después de todo, es el gremio al que pertenece papá, a papá le da vergüenza decirnos. Dijo la niña. Duet salió corriendo y vio a dos niños de cuatro y cinco años, y gritó. ¿De dónde vienen, mocosos? ¿Qué hay de sus adultos? ¿Quién estaba acercándose sigilosamente a mis subordinados en este momento? Son ustedes dos chicos. Pues a ver si no os enseño para vuestros adultos. De repente, sonó una voz. Eso. Soy el padre de estos dos niños. ¿Cómo quieres educar a mis hijos? La voz parecía un poco vieja en comparación con antes, pero el tono molesto, el tono miserable sigue sin cambios, no puede ser imitado por nadie en el mundo. Chen Fan. Gritó Fairy Tail sorprendido cuando vio venir a la persona. Capítulo 2 Cambios en siete años después de escuchar esta voz, todos en Fairy Tail gritaron el nombre de Chen Fan y salieron corriendo sorprendidos. Han pasado siete años y no ha habido noticias durante siete años. Los siete años de espera les hicieron perder gradualmente la confianza. Cuando la gente ronda entre decepción y desesperación, aparece de repente un rayo de esperanza, que tendrá un impacto inimaginable en las personas. Después de que todos salieron corriendo del gremio, vieron a la persona con la que soñarían. En comparación con la que tenían en mente, el rostro de Chen Fan ahora parecía más decidido, pero aún tenía la misma sonrisa en su rostro. Todavía se ve tan joven, pero hay algunos mechones más de cabello blanco en su cabeza, lo que hace que varias personas no se atrevan a reconocerse. Chen Fan vio a Makao y Wakaba con sonrisas de sorpresa en sus rostros. Ha pasado mucho tiempo desde que los vi a los dos. No esperaba que siete años hicieran que todos cambiaran tanto. Aunque ya sabía que Fairy Tail sería difícil. Después de todo, el Consejo Mágico finalmente atacó a Chen Fan y a los demás, y todavía entienden la verdad de cortar el césped y las raíces. Aunque Chen Fan quería destruir el Consejo Mágico ahora, la reunión en los últimos siete años fue un día feliz. Resuélvelo uno por uno, dame diez veces más de lo que debes, y devuélvemelo cien veces. Wakaba. Makao. Soy yo. Regresé. ¿Cuánto tiempo sin verte? Realmente te extraño. Chen Fan se rió y abrió las manos para abrazar a los dos. El niño le susurró a la niña. Realmente no me di cuenta de que papá todavía tiene este pasatiempo. HMM. La pequeña niña también asintió. Chen Fan sintió que era un fracaso cuando lo escuchó. ¿Por qué tenía un método de educación tan puro? Estos dos niños son exactamente iguales a las personas en el gremio. Ustedes dos pequeños bastardos. Vengan aquí. Esta es la casa de su padre. Mejor amigo. Oh. Los dos pequeños se acercaron de manera brusca. Fue solo después de que Wakaba y Makao se dieron cuenta de que este era realmente Chen Fan, el Chen Fan con el que estaban familiarizados, no una persona similar. Habían cometido errores muchas veces en el camino a lo largo de los años. Chen Fan. Chen Fan realmente ha vuelto. Bastardo. ¿Dónde has estado durante siete años y no nos enviaste un mensaje? Realmente pensamos que tú y el corazón del diablo morían juntos, ¿sabes? Como he venido aquí durante tantos años y como todos han vivido, todos los días y todas las noches, Makao se quejó con Chen Fan, queriendo escupir la amargura de siete años, se contuvo demasiado después de mucho tiempo, me han agobiado con toda la presión del gremio. Van. Duiter destrozó el arma pesada que llevaba en el suelo, ¿quién eres tú para atreverte a provocarnos a los fantasmas? Parecía que debido al regreso de Chen Fan, los pocos miembros restantes del gremio se secaron las lágrimas de los ojos y los rodearon a los cinco. Duet se sorprendió y gritó en voz alta. ¿Qué estás haciendo? No pagas tus deudas y todavía quieres vencer a la gente por la cantidad de personas. Jefe, parece que no nos sentimos bien, ¿por qué no nos retiramos ahora? Uno de los hermanos menores de Duiter miró los rostros de las personas a su alrededor y de repente cambió su expresión, de la ovejita de hace un momento a la uno que elige a la gente. El gran lobo feroz que me devoró, no pude evitar sentir un poco de miedo. ¿De qué te estás retirando? Tenemos razón. Es natural pagar la deuda. Chen Fan también dirigió su atención a estos cinco tipos. El mundo ha cambiado tanto. Siete años han hecho que estas personas se sientan cómodas. Incluso él no conoce a nadie, y el consejo mágico es el mismo. Bueno, realmente puedo imaginar qué expresiones tendrán cuando se vuelvan a ver. ¿Quiénes son? Dijo Chen Fan a Macao. Gremio mágico, fantasma. ¿Fantasma? ¿No lo destruí yo? Dijo Chen Fan sorprendido, todavía recordaba el gremio mágico de Spectre. Cuando esas personas escucharon las palabras casuales de Chen Fan, de repente recordaron quién era esta persona. Esa persona fue la única que destruyó a Spectre en ese entonces, y su estatua fue erigida en el centro de Pueblo Magnolia. Mirando la cara de la estatua, y luego, ante la cara de la persona frente a ellos, sus corazones dejaron de latir por un segundo. Ah, siento mucho interrumpir la reunión de todos, nos vamos ahora. Ah, jaja. Twitter se tocó la cabeza con las manos y dijo con una sonrisa seca, luego retrocedió lentamente. Espera un momento. Sonó la débil voz de Chen Fan, y los rostros de varias personas se amargaron. Todavía no podían escapar. ¿Cuánto les debe Macao? 1-500-000-J. Macao dudó y dijo, esta cantidad de dinero no es suficiente para que Chen Fan gaste un poco. Regrese y dile al líder de tu gremio que prepare 50 millones de J, que se considerarán tarifas de daño mental, dijo Chen Fan, aunque los fantasmas y otros se aprovecharon del fuego, pero Chen Fan también sabía que si no era así. Para ellos, Fairy Tail ni siquiera tendría una dirección de gremio. No, entonces Fairy Tail será lo mismo como si no hubiera más. Buscando cocodrilo fresco está bien. Adelante. Volvamos y digámosle al presidente. Tupper hizo una reverencia y dijo con una sonrisa, las personas que vieron Fairy Tail se apartaron y se apresuraron a salir con algunos de los suyos. Chen Fan. Nos han estado chantajeando. Dijo Marcus de mala gana. Pero es debido a su gremio que tienen una dirección. Esta es una gran amabilidad, no menos de ese poco dinero, dijo generosamente Chen Fan. Pero papá, justo ahora queríamos comer aus confitados y dijiste que no teníamos dinero. ¿Sí? ¿Sí? Dos pequeños vinieron a causarle problemas a Chen Fan. Esto no es solo volver. No sean traviesos, esperen hasta que papá saque todo el dinero, esta ciudad es demasiado pequeña, no hay banco. Dijo Chen Fan a los dos pequeños. Algunas personas de repente recordaron la voz de hace un momento. Escucharon a los dos pequeños llamando al padre de Chen Fan todo el tiempo. Todos miraron a Chen Fan con sorpresa y dijeron. Chen Fan, tú, estás casado, y hay dos niños más. Entremos y hablemos de eso. Dijo Chen Fan. ¡Qué niño tan lindo! Lequi se acercó al frente de los dos pequeños, se arrodilló y dijo. Hermana, tú también eres muy hermosa, ¿qué tal ser mi novia cuando sea grande? Dijo el pequeño. Hermana, ¿puedes ser mi madrecita? Dijo la niña. La cara de Lequi se puso roja. También le gustaba mucho Chen Fan, pero había dos personas en el gremio, Erse y Mira. Aunque no se rindió, nunca pensó en competir con estos dos. Chen Fan se palmeó la frente con impotencia. ¿De quién son los hijos de estos dos pequeños bastardos? Chen Fan no pudo evitar dudar de sus propios hijos. Es verdad. Realmente es el hijo de Chen Fan. Gritaron en sus corazones Macao, Wakaba, Marcus, Geter, Dorel y otros miembros del gremio. Todos recordaron de repente que, dado que Chen Fan tuvo un hijo, no debe haber nacido solo. Entonces, ¿quién es la madre de estos dos niños? Después de leer el significado de los ojos de todos, Chen Fan sonrió con ironía, le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo. Hablemos adentro. Pd. ¿Quién es la madre de los dos niños? Está realmente enredado. Capítulo 3 Una familia sin moral. Todos ingresaron al gremio de Fairy Tail, y los dos niños también estaban en manos de Macao y Wakaba. El hijo de Chen Fan era su propio hijo para ellos, y los dos pequeños también estaban muy felices. Lindo, lo que hace que a todos en el gremio les encante. Al ingresar al gremio, el interior del gremio está en ruinas, no hay muchas tareas en la montaña del panel de tareas, las mesas y sillas están un poco en ruinas, parece que mientras el viento sea fuerte, serán derribadas, donde puede la gente sentarse. Al ver estas cosas, Chen Fan se sintió realmente culpable, si no fuera por él, el gremio no sería así. Todos vieron la expresión en el rostro de Chen Fan. Macao se rascó la cabeza y dijo avergonzado. Soy yo. Siempre he sido un hombre inútil. Es inútil convertirse en el líder del gremio de cuarta generación. Si no tienes el gremio Teiko ocúpate de eso, deja que los miembros del gremio se vayan, se dispersen, algunos vayan a otros gremios y algunos cambien de carrera, lo siento mucho. Chen Fan sonrió y sacudió la cabeza, 393. Sacudió la cabeza y dijo. No. Hiciste un gran trabajo. Para ser honesto, nunca pensé que podría salvar a Fairy Tiny. Nunca pensé que cualquiera podría ser lo mejor que tú. Mejor. Cuando Macao escuchó lo que dijo Chen Fan, una sonrisa apareció en su rostro, pero las lágrimas no podían detenerse sin importar qué. Chen Fan extendió la mano para secar las lágrimas de Macao. Crack. Wakaba palmeó a Macao en el hombro y dijo. Hiciste un buen trabajo, Macao, y no puedo pensar en nadie que pueda hacer lo mejor que tú. Sí. Todos sabemos que estás bajo mucha presión, Macao, y nadie puede hacer lo mejor que tú. Así es. ¿Sí? Macao se sonrojó y rápidamente se secó las lágrimas. Bastardos, ¿no siempre se quejan conmigo? Esto no está bien, eso no está bien, y tienen que llamarme presidente. ¿No te estamos dando motivación? ¿Cómo puede haber motivación sin presión? En serio, un montón de bastardos sin corazón. Por cierto. Olvidé lo principal, Chen Fan, quien es la madre de estos dos niños. Supongo que es Erza. No. Mira también es muy probable. Lucía. Levi. Wendy. Chen Fan le dio unas palmaditas en la cabeza sin palabras, ¿de qué se trata todo esto? ¿Soy un fantasma? Está bien, detengámonos todos, no importa cuánto adivinemos, sigue siendo una especulación, escuchemos a Chen Fan, dijo Macao. Chen Fan también cayó en la memoria. Cuando Adilio cayó, Chen Fan también pensó que estaba muerto esta vez. Justo cuando Adilio estaba a punto de tocar la isla Sirius, un escudo de luz rodeó la isla Sirius, pero Adilio. El impacto todavía estaba allí, Chen Fan se desmayó. De hecho, más a menudo pensaba que estaba muerto, porque su cuerpo en ese momento no era diferente al de la muerte, no sabía si había dioses en este mundo, pero sabía que había hadas. Cuando despertó, ya estaba en una pequeña habitación, y su cuerpo parecía estar recuperándose lentamente, por supuesto, en ese momento, su cerebro no estaba contando cálculos, y fue un milagro que pudiera vivir como una persona común. Perdió su habilidad y de repente sintió que el mundo se había derrumbado. En ese momento, apareció una chica y lo cuidó. Chen Fan también supo por ella lo que sucedió juntos. Ella fue la primera presidenta de Fairy Tail. Mevis y Emilio, usó Fairy Ball para cubrir toda la isla de Sirius. Hablando lógicamente, el tiempo debería ser estático, pero Chen Fan puede ser debido a su cuerpo, el tiempo parece ser diferente del Fairy Ball. Coordinación. Chen Fan también pensó si aparecería Mevis, pero estudió cuidadosamente el poder mágico de este mundo, y parecía que no existía tal cosa como la combinación de las creencias de todos para producir poder mágico. En la investigación de Chen Fan, este mundo la magia el poder sigue siendo muy científico, y Mevis debería ser un fantasma lógicamente, pero lo que apareció frente a Chen Fan era una niña realmente hermosa, viva de carne y hueso, con calor y aliento. Mevis también le dijo a Chen Fan que la Fairy Ball no se puede quitar, y que el dragón negro Akunoroji, y Mevis también usó magia para reproducirlo por un tiempo. En la escena anterior, tal vez Adilio atrajo la atención de Akunoroji nuevamente, y Akunoroji agarró su ala rota y voló de regreso. Lo supe después de ver esa escena. El Chen Fan en este momento ya está al final de su fuerza, tal vez matará a Chen Fan si insiste un poco más, ruge al cielo y se va volando. El resto del asunto también es muy simple. Mevis ha estado cuidando a Chen Fan durante más de dos años. Como un hombre y un hombre normal, una hermosa niña te ha cuidado con cuidado durante más de dos años. Me siento conmovido. Todo es lógico, Chen Fan y Mevis están juntos, tal vez debido a la combinación con la primera generación, el cuerpo de Chen Fan también se está recuperando gradualmente, y el cerebro también puede realizar cálculos simples, y se está recuperando lentamente. Tienen dos hijos, estos dos pequeños ahora, el niño se llama Wallace Chen y la niña se llama Alice Chen dado que Chen Fan decidió echar raíces aquí, le puso este nombre al niño, el suyo no se puede cambiar, él tiene escrito 400,000 palabras, y nadie lo conocerá si lo cambia. Sin embargo, el cuerpo de Mevis todavía parece no poder moverse libremente, después de dar a luz a los dos pequeños, necesita tiempo para descansar y hay muy pocas oportunidades de aparecer, por lo que los dos pequeños tienen algunas aficiones extrañas cuando crecen. A los niños pequeños les gusta encontrar hermanas mayores para que sean sus novias, y a las niñas pequeñas les gusta encontrar a estas hermanas mayores para que sean sus pequeñas madres, lo que hace que Chen Fan se sienta sin palabras. Cuando Chen Fan levantó la cabeza después de decir esto, se sorprendió al ver las expresiones del fin del mundo en los rostros de todos. ¿Qué, qué pasa? Preguntó Chen Fan. De repente, todos se dieron la vuelta y se juntaron, hablando en voz baja, como si quisieran decir algo a espaldas de Chen Fan. De vez en cuando, había fantasmas, desvergonzados, incluso la primera generación. Algo extendido. Papá. Chen Fan palmeó la mesa y dijo con insatisfacción. Oye. ¿Qué estás haciendo? Si hay algo que no puedas decir delante de mí, dilo. No es tóxico. Varias personas miraron a Macao con cuidado y dijeron. Me dijiste que lo dijera. Dilo. ¿Qué pasa con Ersa y mira? El gremio de repente se quedó en silencio, y Chen Fan también lamentó haber dejado que Macao lo dijera. Obviamente, estos bastardos no estaban hablando de esto en absoluto, sino que lo estaban enterrando, ¿de acuerdo? ¿Cómo decirlo? En ese momento, su hijo Wels le dio unas palmaditas en el hombro a Chen Fan y dijo. Viejo 05 papá. Este tipo de cosas no son un asunto trivial. Cuando su hijo y yo crezcamos, me casaré con Elsa y Mila. Suficiente. Vete a la mierda, mocoso. Tía Ersa y tía mira. Dijo Chen Fan, moviendo la cabeza de Wels. De repente, su hija Alice también tiró de la ropa de Chen Fan y dijo. Padre. Que las dos tías también se conviertan en nuestras madres. Los ojos de Chen Fan se iluminaron, abrazó a Alice y dijo con una sonrisa. Como se esperaba de mi buena hija, ella quiere ir con papá. Macao y Wakaba no pudieron evitar sudar cuando lo vieron. Efectivamente, son una familia. Esta familia da mucho miedo y no tiene moral, pd. Todavía estoy escribiendo el protagonista. Muchos amantes de los libros se sienten preocupados cuando ven que el protagonista tiene hijos. Es normal. Todos tienen fobia al matrimonio, y yo también. Tratar a los niños como quejas y mascotas, y sentirse cómodo. Algunos. Capítulo 4. Chen Fan sin dinero así es. ¿Por qué no han vuelto todavía? Preguntó Macao. Todavía están sellados en la isla Sirius, y tomará aproximadamente medio mes de cifrarlos. Volveré primero y haré los arreglos aquí para que todos puedan recibir a todos en el estado más energético, dijo Chen Fan con una sonrisa. Después de recibir la noticia de Chen Fan de que todos siguen vivos, todos se sienten aliviados. De repente, todos pensaron en lo que dijo el Consejo Mágico sobre Fairy Tail y Devil Seart. Según lo que dijo Chen Fan, el Consejo Mágico estaba asesinando, y todos en Fairy Tail estaban llenos de justa indignación y preparados para pelear, Chen Fan está de vuelta, y todo sobre el Consejo Mágico es una guarnición. Está bien. No te preocupes, me encargaré del Consejo Mágico. Puedes quedarte aquí con tranquilidad. Creo que el Consejo Mágico pronto sabrá la noticia de mi regreso, pero esa no es la primera prioridad. Sí, lo primero es recuperar nuestro gremio. Chen Fan se subió a la mesa y dijo. Todos en Fairy Tail bajaron la voz cuando escucharon las palabras de Chen Fan. Pero realmente no tenemos el dinero para volver a comprar ese lugar. Está bien. Soy rico. Dijo Chen Fan con confianza. Así es. Chen Fan es un hombre rico. ¿Cómo lo olvidamos? Todos gritaron felices cuando lo escucharon. Han estado viviendo una vida dura durante siete años, y han olvidado que la persona enfrente a ellos hay un hombre rico. Vamos de compras, celebremos hoy, iré al banco a retirar mi depósito ahora, no sé cuánto ha sido el interés durante tantos años. Dijo Chen Fan en voz alta. Oh, por supuesto que estaban felices de escuchar la noticia de que todos seguían con vida, y debían tener un banquete para celebrar. Chen Fan salió con sus dos hijos y llegó a un banco en un pueblo cercano. Lo siento. Señor Chen Fan, debido a que no ha aparecido en muchos años, y la noticia de su muerte provino del Consejo Mágico, su cuenta ha sido cancelada. ¿Qué quieres decir? Así que no tengo dinero, ¿verdad? Tu banco se ha tragado el dinero, ¿verdad? Chen Fan golpeó la mesa y gritó. Eso no es todo, señor. Desde que ha estado construyendo orfanatos y hogares de ancianos, y varias organizaciones benéficas, todos hemos gastado ese dinero en su nombre, y la gente aprecia su amabilidad. Chen Fan se quedó sin palabras, se dio la vuelta y se agachó, mordiendo los dedos de su madre con los dientes y susurrando a sus dos hijos. ¿Deberíamos robar este lugar? El empleado del banco se sobresaltó cuando lo escuchó y su cuerpo tembló de incredulidad. Todavía sobrevivió al nombre de Chen Fan. Era conocido como el hombre más fuerte de Férreo. Aunque fue hace siete años, Chen Fan realmente quería mostrar su poder. Y no es algo que ellos, un pequeño grupo de personal, puedan detener. Wells y Alice se miraron y leyeron el significado en los ojos del otro. Papá es realmente pobre y está loco esta vez, y va a robar el banco. Papá, ¿no dijiste que todavía hay muchos subordinados? ¿Mis subordinados? Después de tantos años, dijeron que no irían a ningún lado. Las diversas cadenas de tiendas de papá se han vuelto privadas, dijo Chen Fan impotente. Entonces ve primero a Spectre, ¿no significa que todavía hay cincuenta millones de Jota por daño mental? Así es. Chen Fan aplaudió, preguntó a los demás y llegó al gremio fantasma, pero lo que apareció frente a ellos estaba vacío y se dejó una nota en la puerta. El gremio está disuelto. No le hace su ish, sopló una ráfaga de viento, y la nota en la puerta fue enrollada hacia el cielo. Los tres se miraron el uno al otro, estupefactos, por supuesto. El banco es la elección correcta. Gritó Chen Fan en voz alta, y todos alrededor miraron alrededor, ¿quién es tan atrevido? Robando un banco, ¿estás loco? Por favor. Papá, la reputación por la que trabajaste tan duro se ha ido. Una buena reputación es lo más importante en estos días. Cuando Chen Fan regresó con las manos vacías, descubrió que todos estaban listos y esperándolo. Chen Fan de repente se sintió tan avergonzado que no sabía qué decir, especialmente cuando vio los ojos expectantes de los miembros del gremio, no. Esa mirada no parecía ser la mirada de expectativa, esa mirada con la que Chen Fan estaba muy familiarizado, burlón, era una mirada burlona. Ja 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 ja, de ninguna manera. No puedo soportarlo más. La expresión de Chen Fan es tan divertida. ¿Sí? Es la primera vez en mi vida que lo veo con esa expresión. Ja 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 no, me duele un poco el estómago, ja ja, sí. Todos los de Fairy Tai la bofetearon la mesa y se rieron, Chen Fan estaba un poco aturdido, ¿qué les pasa a todos? ¿Por qué están tan felices? Crack. Macao se acercó a Chen Fan con una sonrisa y le dio unas palmaditas en el hombro a Chen Fan. Después de esperar mucho tiempo, se enderezó nuevamente y dijo, sabíamos que regresarías con las manos vacías. Han pasado siete años, aunque no ha habido muchos cambios de tu lado, pero muchos cambios han ocurrido de nuestro lado. Ya sabíamos sobre la división de tu dinero en el banco. No es de extrañar que tu fantasma sepa que no corriste. Lejos cuando volviste. Después de todo, son solo un pequeño gremio. Sí, pero Chen Fan, tu expresión incómoda es tan divertida, no la he visto en muchos años, más de diez años. Jeje, pero la vergüenza de Chen Fan sin dinero es realmente interesante. Al principio, trabajábamos duro todos los días para hacer la tarea, pero estabas feliz y feliz allí, charlando con el enamorado, y siempre estábamos desequilibrados. De ahora en adelante, solo puedes hacer la tarea. Sé obediente y toma la tarea. Bastardo. Los días de ser rico y guapo han terminado. Pero esta es la única forma de parecer una persona real. Al principio, siempre sentí que Chen Fan estaba lejos de nosotros. Después de escuchar estas palabras, Chen Fan también entendió lo que todos estaban pensando. No esperaba que fuera así en el corazón de todos al principio. Al mismo tiempo, se sintió aliviado. A cambio de acercarse a todos, valió la pena el dinero perdido. Chen Fan se puso de pie, pisó la mesa y dijo en voz alta. Bastardos. En realidad me hicieron ver feo, ¿no tienen miedo de que me ponga sus zapatitos por ustedes? Bastardo. Nos intimidaste mucho en el pasado, pero ahora te atreves a ser tan desenfrenado. Vamos a emborracharlo. Oh. Hizo Sao, de repente, la puerta se abrió de una patada, hemos vuelto. Sonó la voz de Nas, seguida por las voces de otros miembros del gremio. Finalmente en casa. Beber, beber. Finalmente de vuelta. Cuando se volvió tan pequeño el gremio. También se ve bien. Estamos de vuelta. Nas vio que la gente del gremio estaba celebrando un banquete y gritó felizmente. Wow. ¿Sabías que volveremos para celebrar un banquete? Es realmente genial, un banquete. Un banquete. Qué coincidencia. Cuando regresé, me encontré con el banquete. Es realmente afortunado. Es un banquete celebrado cuando sabíamos que íbamos a regresar. Macao y los demás también se sorprendieron por un momento, señalando a Chen Fan, que estaba bebiendo solo y fingiendo ser invisible. Todos se dieron cuenta, por supuesto, y los dos niños junto a Chen Fan, porque los dos pequeños estaban sonriendo y saludando a todos, y no podían llamar la atención de la gente. Capítulo 5. Todos regresan. Qué lindo pequeño. ¿De quién es este hijo? Erza, Mira, Lucky y casi todas las chicas se reunieron aquí. Después de todo, ahora no hay niños en el gremio. Por supuesto, Vizca y Arzak no han traído al niño todavía, y los dos pequeños, Wells y Alice, son realmente buenos para ser humanos. Sonríen más y más dulcemente a estas personas, por supuesto que son adorables. Hermana. Eres tan hermosa, serás mi novia cuando crezca. Las chicas se sorprendieron por un momento, pero todas se rieron de inmediato, acariciando la cara del niño con fuerza, es tan lindo. Hermana. Eres tan hermosa, puedes ser la madre de Alice. Dijo de nuevo la niña. Wow. Qué pena, no hay madre a una edad tan joven. Déjame ser tu madre. Varias personas se apresuraron a decir. Chen Fan tiene la intención de aprovechar este momento para escabullirse. Ahora es incluso más aterrador que el campo Shura de su novia de la infancia, pero estos dos niños están bien educados y saben cómo atraer la atención del enemigo. Al ver a Chen Fan escabullirse, Wells y Alice se miraron, ambos podían ver la sonrisa en los ojos del otro y gritaron juntos. Papá. ¿A dónde vas? Hubo un silencio repentino en el gremio, y Chen Fan volvió la cabeza con una sonrisa irónica. Ja 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 ja. Ja ja. Mira la expresión de Chen Fan. Es tan divertido. ¿Sí? Ja ja. Chen Fan es padre. Ni siquiera puedo imaginarlo. De repente, todos se rieron, y Makarov se acercó a la mesa junto a Chen Fan, le dio unas palmaditas en el hombre o a Chen Fan y dijo. La primera generación ya nos ha hablado de ustedes dos. Todos nos están protegiendo, soportando la soledad solos, con dos niños, para ser honesto, cuando escuchamos a la primera generación menos 337, decir esto, nosotros, viejo. Los ojos de Chen Fan estaban un poco húmedos. Siete años, siete años, había estado atrapado en una isla. No quería nada. ¿Quién podría soportarlo? El tiempo en el Fire y Bol estaba quieto, haciendo que Chen Fan quiere chatear con esos monstruos. De ninguna manera, simplemente no pude contenerme y golpeé y pateé a estos monstruos. En siete años, venció a todos los monstruos en la isla uno por uno. Si quería chatear, excepto el aparición de la primera generación, dijo todas las palabras en su corazón al salir, solo puedo hablar conmigo mismo. Si no fuera por la primera generación y dos niños, Chen Fan, realmente no sé si podría sobrevivir. Y todos, han trabajado muy duro durante tantos años de espera y pueden salvar a Fire y Tiny. Ustedes son los héroes de Fire y Tiny. Presidente. Hoy es el día en que todos se reencuentran. Para recuperar tantos años de tiempo perdido, celebremos juntos. Beba. Beba. Gritó Makarov. Vaya banquete. Banquete. Beber. Al ver esta situación, Chen Fan también se sintió aliviado y el gremio se animó. Nas miró a Dorel con sobrepeso y exclamó exageradamente. Vaya, eres Dorel, te has vuelto mucho más gordo. Todos han cambiado tanto. Todos son viejos. No es viejo. Es maduro. Siempre se refiere a Macao y Wakaba. Somos maduros. Somos maduros. Niño. Gritó Geter insatisfecho. Pero no has cambiado en absoluto, sigues siendo tan joven después de siete años, le quimiro a todos los que eran exactamente iguales que hace siete años y dijo. Así es. Escuché de Chen Fan que ustedes no regresarán en medio mes, porque regresaron tan pronto. De repente, una figura saltó y dijo. Hum. Es finalmente hora de que aparezcamos en el escenario. Una noche. Hola a todos. Nosotros también estamos aquí. Los cuatro miembros de Blue Ski Horse, Gille, Xian, Lian e Iván entraron por la puerta. Blue Ski Horse usó a Cristina para encontrarnos y traerlo de vuelta. De repente, la puerta de Fairy Tail se abrió de nuevo, la princesa serpiente Ann, Jura y varios otros miembros principales también entraron. Recibimos un mensaje de Blue Pegasus, sabiendo que estás de regreso, así que vinimos aquí para echar un vistazo. Pero es un grevio tan animado, es un regreso al pasado. Dijo León. Por el regreso de todos, me complace felicitarlos. Gritó Shirley mientras agitaba sus manos. Siete años han hecho a Shirley más madura y hermosa. Rejuvenecimiento. Dijo Jura. Siete años no les parece mucha edad a estos muchachos. León. Gritó Gray sorprendido. León es su hermano mayor, y la relación entre los dos es muy profunda. Quizás siete años es solo un momento para Gray, pero para León, siete años han cambiado mucho. La escama de la serpiente nos ha ayudado mucho estos años, de lo contrario, el gremio habría sido difícil de sobrevivir. Dijo Marcus. Ah, por así decirlo, le debo un favor a alguien. Dijo Gray. No te preocupes por eso, estos años nos hemos convertido en el segundo lugar en el gremio de Magisters del Reino de Férreo. Dijo León. Podría ser el Pegaso Azul el número uno. Gritó Gray sorprendido. Eso no es cierto. Por cierto, ¿dónde está clasificada Fairy Tail? Marcus mostró una expresión solitaria y susurró. El último. Nani. Mira y Erza llegaron a Makarov con un niño en sus brazos. Les gustan mucho los dos niños. Mira y Erza. Chen Fan también está aquí. Kegaj, Macao, Wakaba, todos le contaron a Chen Fan y Makarov sobre los grandes y pequeños eventos que sucedieron. En los últimos siete años. De verdad. Ya eres el presidente de cuarta generación. Entonces puedes seguir al frente. Dijo Makarov. Macao miró a Chen Fan, y Chen Fan también asintió con una sonrisa y dijo. Puedes seguir estando frente a mí. Todavía tengo muchas cosas de las que ocuparme ahora, y no tengo tiempo para ocuparme de ellas. Los asuntos del gremio en absoluto. Entonces seguiré siendo. Macao palmeó su cabeza avergonzado. Por cierto, ¿qué tiene de malo ser presidente? Ya que ya eres presidente, anunciemoslo primero, dijo Chen Fan. ¿Qué pasa? Macao tenía un poco de curiosidad, y Chen Fan señaló a Laksus que estaba con los dioses del trueno. Macao no había estado con Chen Fan durante tantos años, y sabía lo que la otra parte estaba pensando con solo uno. Mirar. HMM. Anunciaré lo primero, Laksus se ha vuelto miembro de Fairy Tail. Nuevamente dijo Macao. Laksus se quedó atónito por un momento, pero todos los dioses del trueno vitorearon felices. Después de todo, Macao es el presidente de cuarta generación y Makarov no puede decir nada. Abuelo. Los dos pequeños llegaron al lado de Makarov. Al escuchar a los dos pequeños llamándolo abuelo, Makarov estaba tan feliz que rápidamente besó a los dos pequeños en las mejillas y saltó de la noche a la mañana. Huelo lindo. Qué adorables dos mocosos. Hura también vino aquí. Después de siete años, Hura se ha vuelto más estable. La diferencia con respecto a antes es que tiene una barba larga. Su excelencia Chen Fan. Presidente Makarov. Cuánto tiempo sin vernos. Hula, no siempre me llame su excelencia, solo llámeme Chen Fan. Gracias por su ayuda durante tantos años, de lo contrario, el gremio será muy difícil de mantener. Esto es lo que debo hacer. Dijo Hura rápidamente, ¿Quiénes son estos dos niños? Es mi hijo. Dijo Chen Fan directamente con una sonrisa, que no se atreve a admitir al padre de su hijo, sigue siendo un hombre, y luego reclutó a los dos pequeños. Aquellos que no sabían que Chen Fan tenía un hijo se sorprendieron repentinamente. ¿Quién es Chen Fan? El hombre más fuerte del reino de Fereo tiene un hijo. Esta es una gran noticia. ¿Quién es la madre de estos dos niños? Um, no es conveniente decir esto. Oh. Lo siento mucho, ¿qué clase de magia conocen estos dos niños? Dijo Hura. No conocen la magia, pero heredaron mis superpoderes. Dijo Chen Fan a la ligera. De repente, el gremio se quedó en silencio y todos se detuvieron, como si el tiempo se hubiera detenido. Pensando en la escena de Chen Fan peleando con el dragón negro a Kunorolia, estos dos niños podrían ser los otros dos Chen Fans en el futuro. HMPH. Puedo oler un genio, tal genio realmente debería ser entregado a nuestro Blue Ski Horse para que lo cultive, solo nosotros podemos cultivar los mejores talentos. Dijo Gigi. Así es. Así es. El trío de Xi'an, Lian e Iván no han cooperado durante muchos años, y ahora se han convertido nuevamente en porristas de una noche. No. Creo que solo la escama de la serpiente es el mejor lugar para estos dos niños, dijo Hura con una cara seria. El señor Hura tiene razón, Snake Snake tiene el mejor instructor. El mejor equipo. El mejor, León, quien originalmente era torpe, habló sobre Snake Skale. Makarov estaba aún más genial, abrazando a los dos niños directamente, mirando a Ichiyo y Hura con cautela, por miedo a ser arrebatados por Gigi y Hura, y todos se echaron a reír. Capítulo 6 La influencia de Chen Fan Arzak, Vizca y Romeo regresaron después de un tiempo. Al ver que todos en el gremio habían regresado a salvo, Romeo se echó a llorar. Durante siete años, siempre miró hacia el puerto, y cada vez que llegaba un barco, quería ver a Chen Fan. Están ahí, finalmente. Todos en el gremio se acercaron a los dos pequeños y saludaron a los dos pequeños. El hijo de Chen Fan es el hijo de todos en Fairy Tiny. Wendy también se acercó a los dos. El pequeño llamó a su hermana naturalmente y no no le pidió matrimonio cuando sea grande, ni le pidió ser su madrecita, lo que hizo muy daño a Wendy. Llámame tía. Soy tu padre, la hermana menor del hermano Chen Fan, no me llames hermana mayor. Dijo Wendy. Pero no eres mucho mayor que nosotros. Dijeron los dos al unísono, Wendy comparó sus manos, se cubrió el pecho y se escondió a un lado en voz baja. Hura todavía no planeaba dejar ir al hijo de Chen Fan, y estaba constantemente discutiendo con Makarov que estaba bien casarse con Shirley para ser la concubina de Chen Fan. Shirley se sobresaltó, su rostro se puso rojo y en secreto miró a Chen Fan, Chen Fan ahora emana el encanto de un hombre maduro. Por supuesto, esto es sólo cuando Chen Fan está en silencio y hay una sonrisa en la comisura de su boca. No sabía qué pensar sobre robar el banco, y dijo que el Blue Ski Horse también tenía muchas bellezas, incluso si querían chicos guapos, Chen Fan lo tomó como un oyente feliz, sonriendo todo el tiempo. Gildas también abrazó a Kana y quería presentarles a todos que Kana es su hija, especialmente después de decirlo dos veces frente a Chen Fan, casi pone su cara en eso, como para decirle a Chen Fan que él también es su hija, y tiene la misma edad que el hijo de Chen Fan, de verdad, me gusta comparar todo con Chen Fan, son iguales. Después de que León vio a Juvia, se quedó atrás. Geter y Dorrell volvieron a ver a Revi y no sabían cuánto querían decir. Todos son iguales, siete años de cambios, siete años de sentimientos imparables, siete años de palabras, personas conocidas y desconocidas están charlando, nadie mencionó el lanzamiento de Adilio por parte del Consejo Mágico, y todos habían acordado tácitamente enseñarle a Chen Fan a lidiar con eso. La noticia de que todos en Fairy Tail habían regresado también se difundió por chismes, y fue el fantasma quien se vio obligado a disolverse nuevamente por Chen Fan. Todo el mundo mágico se estremeció. Tal vez la nueva generación de personas no sepa quién es Fairy Tile y quién es. En sus corazones, sólo tienen el tigre dientes de sable, las escamas de la princesa serpiente, el caballo azul del cielo. Un gremio tan grande, y los llamados diez santos magos. Pero hay un hombre que deben recordar, ese es Chen Fan, el hombre más fuerte de Ferreo, después de siete años, nadie se atreve a luchar por este asiento, sólo Chen Fan puede ocupar este asiento. Fairy Tail está teniendo una fiesta aquí, bebiendo alegremente, cantando, una escena feliz. El Consejo Mágico es diferente. Las ocho personas que casi han vaciado el poder del Consejo Mágico durante tantos años, porque acordaron lanzar a Dilio para atacar la isla Sirius juntos, las ocho personas se pararon en el mismo frente y cooperaron entre sí. Otros. Y se apoyaron mutuamente durante aproximadamente tres años. Más tarde, debido a la división desigual de intereses, todos se dispersaron, y algunos incluso se volvieron unos contra otros. Sin embargo, el regreso de Chen Fan reunió a estas ocho personas nuevamente para discutir cómo tratar. Con Chen Fan al regresar a casa, la cara de todos es muy pesada. En el pasillo fuera de la sala de conferencias, Raal y Meister, que en realidad no se llaman Doran Walter, están aquí. Su excelencia Og, el sabio. Hoy ha trabajado duro. Le dijo Doran Walter a Og, el sabio del Consejo Mágico, que caminaba hacia él. Eh. ¿Ha tomado una decisión sobre la propuesta del acuerdo comercial del gremio? ¿Cómo pueden pasar esas cosas? Estoy de acuerdo o en desacuerdo. Esas ocho personas no decidieron todo, pero sus buenos días están llegando a su fin, creo que deberías haberlo escuchado. Og abrió los ojos y miró a los dos con una sola mirada. Ojo y dijo. ¿Te refieres al regreso de los miembros principales de Fairy Tail? Dijo Raal. Dolan Walter no habló y su expresión era sombría. Cuando estaba luchando contra el dragón negro Akunorolia, todos los miembros de Fairy Tail se dieron la vuelta para luchar, pero él se escapó. Cuando todos trabajaron juntos para derrotar a Akunorolia, él también estaba feliz por todos en Roria, y lamentó porque no fue a pelear con todos, pero cuando el Adilio del Consejo Mágico descendió, lo fue aún más porque era miembro del Consejo Mágico y se siente avergonzado, él también ha dio vueltas alrededor de la isla de Sirius en estos años, pero no ha encontrado ningún rastro. No menciones el asunto de los miembros principales. Se refiere sólo al asunto de Chen Fan. ¿Qué debemos hacer? Hace siete años, se descubrió Akunorolia, pero aún se desconoce su paradero y nuestras tropas de reconocimiento necesitan más inversión. Los últimos siete años han sido demasiado pacíficos. Aunque hemos estado cerrando los dientes de espada, la puerta del inframundo no ha hecho ningún movimiento, y los restos del corazón del diablo son los mismos. Las noticias sobre Jeff, una situación tan pacífica es realmente extraño, pero creo que esta rara paz se romperá pronto, el hombre que está desequilibrado en otro mundo ha regresado de nuevo. ¿Te refieres a su excelencia Chen Fan? Dijo Dolan Balter. Todavía no puede olvidar la escena en la que Chen Fan venció Akunorolia. ¿Cómo podría haber una persona tan poderosa en el mundo? Algunos entienden los pensamientos de esos viejos en el consejo. La existencia de romper el equilibrio del mundo. Su majestad oje el sabio, ¿qué debemos hacer? Indíquenos la dirección correcta, dijo Raal. Ahora también está muy confundido, para ser honesto como el consejo mágico, realmente no sabe cómo enfrentar a Chen Fan. Pensando en la búsqueda ignorante de Chen Fan al principio, y pensando en el poder de la batalla de Chen Fan con Akunorolia, también se volvió discreto por la persona que confiaba en el consejo para todo. Oh. Parece que me he resfriado recientemente, y necesito ir a casa para recuperarme por un tiempo. Parece que hay un remanente del corazón del diablo en la frontera del reino férreo. ¿Quieres lidiar con eso? Cuando una persona envejece, todos los problemas crecerán. Realmente no puedo aceptar mi vejez. Dijo el sabio Og y se fue. Buscando cocodrilo fresco Doran Walter y Raal tampoco son tontos, ambos entendieron a lo que se refería el sabio Og, es decir que les dijera que llevarán a sus subordinados lo más lejos que pudieran llegar, que no se involucrarán en este incidente, y todo se calmará. Hablen al respecto. Más tarde. Una ruina que parece que acaban de pelear, y dos personas están aquí. Parece que van a venir todos. Dijo Sting de repente. Al escuchar las palabras de Sting, Rogue dijo. ¿A quién te refieres? ¿Los miembros de Fairy Tail que desaparecieron hace siete años? No me interesa. No necesitas a Rogue. Estás ansioso por la aparición de Naz, dijo Sting con una cara insatisfecha. Eso fue hace mucho tiempo. Dijo Roger. Hablando de eso, lo que sucedió hace siete años es realmente nostálgico. Yo solo tenía esa edad en ese momento, ah. Tú eras el aprendiz de Gajel en ese momento, ay, Gajel lo dijo de una manera aterradora. Deja de aferrarte al pasado, Sting, ellos no están en el mismo camino que nosotros. De repente, una persona gritó en voz alta. Te encontré. El arco y la flecha en su mano fueron retirados al instante, uf. Una flecha salió disparada hacia la cara de Rogue. Cuando estaba a punto de disparar, Sting extendió la mano y lo agarró, se lo llevó a la boca y aplastó la punta de la flecha de hierro con los dientes. La persona que disparó el arco y la flecha se sobresaltó, su cuerpo temblaba y dijo. Él, él, se comió la flecha. De repente pensó en algo y gritó. De ninguna manera. Podría ser esta persona. PFFT. Sting escupió los restos de la flecha, una tormenta rodó y los ladrillos en el suelo rodaron. La tormenta pasó junto a esta persona y abrió directamente un agujero en la pared detrás de él. El hombre estaba tan asustado que dio media vuelta y salió corriendo sin mirar atrás. Oye. ¿Vas a abandonar a tus compañeros y huir por tu cuenta? Eres una escoria. Gritó Sting. Después de todo, es solo el gremio oscuro. Dijo Rogue. ¿A dónde fueron Riquet y Flossie? Solo fuimos a investigar, yo. Ya sea un dragón de hierro o un dragón de fuego, no seremos inferiores a Tianlong. Flossie también lo cree, dijeron los dos miembros del clan Conarpy. Claro. Dijo Sting con una sonrisa. En el análisis final, eres el mago asesino de dragones más fuerte, Sting, eh. Kitty Lake y Sting aplaudieron, y te le dijo a Sting. Entonces los dos, los dos gatos, caminaron hacia la dirección del camino de regreso, creo que definitivamente puedo derrotar al hermano Natsu, ¿quieres pelear con él? Dijo Sting. No estoy interesado. Si crees que eres el más fuerte, puedes luchar contra Chen Fan, dijo Rogue a la ligera. Uh, ese hombre. Cualquiera que no pueda pensar en eso puede acudir a él. No quiero verlo en mi vida. No hay nada más aterrador que la noticia de su regreso. Sting está asustado. Dijo Rector. Está bien no tener miedo. El capítulo 7 sigue aquí en la ladera a las afueras del pequeño pueblo de Magnolia, Natsu estaba luchando contra Marcus, y las personas que miraban la batalla eran Lucky, Gray, Wendy, Nobu, Vigita, Wajiam, Api, Xialulu y Ye.ernes y Alice son dos pequeños, el dos pequeños se están abucheando y vitoreando. No. ¿Por qué estás aquí? ¿A dónde fue Chen Fan? Se quejó Lucky. Mamá Lucky. ¿Extrañas a papá? Dijeron los dos pequeños, Lucky se quedó sin palabras, estos dos tipos eran incluso más difíciles de tratar que Chen Fan. Crack. Natsu y Marcus se separaron después de pelear. Natsu estaba un poco sin aliento, con sudor en la frente. Miró a Marcus con ojos increíbles y dijo. De verdad. Si reprimió a una desventaja, y Marcus parecía tener más fuerza. Marcus miró a Natsu y dijo. No es que no hayamos hecho nada en los últimos siete años. Hemos estado trabajando duro todo el tiempo. Y es una reparación doble de 470. Lian, desde que me enteré de que no estabas. Wendy dijo sorprendida. Nazgo, no se puede vencer a Marcus. Lucky tomó las palabras y dijo. Oh. Hazlo de nuevo. Gritó Natsu, y rápidamente corrió hacia Marcus, agitando los puños continuamente, pero Marcus los esquivó fácilmente. Con un movimiento de su mano, se formó una nube de arena. La tormenta comenzó a girar. El terreno. Rebelión de arena. La arena debajo de los pies de Natsu comenzó a moverse, y una explosión de arena apareció en el suelo, haciendo rebotar directamente a Natsu. Quémalo todo. Un anillo de fuego apareció alrededor del cuerpo de Natsu, rebotando en la arena atacándolo, y una llama apareció en su mano derecha. El puño de hierro del dragón de fuego. Muro de arena. El puño de Natsu estaba completamente bloqueado, ahora es diferente a hace siete años. Increíble. Marcus realmente suprimió a Natsu. Podría ser que nosotros también podamos. Marcus agitó las manos y le dijo a Wolian y a los demás. No. No pueden, son tan perezosos. Si practican duro durante tantos años, pueden hacerlo. Oh, modo dios dragón. El cuerpo de Natsu estaba cubierto de llamas negras. La expresión de Marcus se hundió cuando lo vio, agitó las manos rápidamente y finalmente apretó los puños frente a su cara, la arena alrededor de su cuerpo se condensó rápidamente alrededor del cuerpo de Marcus, capa por capa, cubriendo completamente el cuerpo de Marcus, la arena en la superficie sigue fluyendo desde el suelo y moviéndose hacia arriba rápidamente. El rugido del dios dragón. Defensa absoluta. Boom, una tormenta negra mezclada con llamas voló hacia Marcus, pero justo después de golpear la pared de arena de Marcus, se hundió ligeramente y luego rebotó directamente en el cielo. Después de que el rugido se disipó por completo, la arena frente a Marcus también cayó al suelo. Suelo. Los ojos de todos se abrieron como platos. ¿Es este el mismo Marcus que conocían? Si no los hubieran visto con sus propios ojos, realmente no lo podían creer. Todos han visto el poder del movimiento de Natsu. Se puede decir que es un movimiento super poderoso que han visto. Pero lo más aterrador es no esto, pero el movimiento de los Natsu fue bloqueado por Marcus. Golpe. Natsu se arrodilló en el suelo y dijo con ojos distraídos. Totalmente, completamente perdido. El poder mágico de su cuerpo casi se ha consumido. Sin el aumento del árbol lobo de la isla de Sirius. Es normal que el poder mágico se consuma rápidamente, y este truco también consume mucho maná. Natsu, Natsu perdió. Todos no podían creerlo. Marcus se rascó la cabeza, todavía con la misma expresión ligera en su rostro, se acercó a Natsu y dijo. Siete años no es un periodo de tiempo corto. Todos crecerán en diferentes grados. Aunque mi ataque aunque no es lo suficientemente fuerte, ahí no hay problema con la defensa. Después de saber que estás perdido, sé que la depresión no tiene sentido. Macao ya ha tomado mucha presión por el gremio. Solo podemos volvernos más fuertes. Nadie quiere perder, y también tengo la sensación. Que no quiero perder contigo, es normal que pierdas, y solo hay una razón, es decir, soy más fuerte que tú ahora. Marcus. Wajian, Nobu y Vigita se conmovieron hasta las lágrimas cuando escucharon las palabras de Marcus. Marcus se rascó la cabeza y dijo. De verdad. ¿Por qué estás tan conmovido? Natsu se levantó de nuevo, señaló a Marcus y gritó. Espera. La próxima vez te venceré, no creas que eres genial porque eres mayor. Marcus sudó y dijo. No creo que sea genial, y no soy demasiado viejo. El hermano Marcus es asombroso. Dijo Wendy. ¿Sí? ¿Sí? Incluso más fuerte que papá, los dos pequeños aplaudieron y dijeron después de ver un valor de batalla tan maravilloso. Lucky sonrió, agitó las manos y dijo. ¿Cómo puedes compararte con tu padre, incluso si los dos se suman, no pueden sostener el dedo de Chen Fan? Pero papá nunca ha mostrado superpoderes frente a nosotros. Él solo habla. Después de escuchar esto, Lucky, Naz Grey, Abby Wendy y los demás temblaron en sus corazones. No pudieron evitar pensar en la apariencia de Chen Fan cuando estaba a punto de morir. Podría ser que Chen Fan todavía tiene viejas heridas que no han desaparecido. ¿Curado todavía? Pero Marcus, ya que eres tan poderoso, ¿por qué sigues siendo intimidado por ese pequeño gremio? Dijo Xi a Lulu de repente, cambiando la atmósfera, y todos parecían no estar dispuestos a pensar en ese aspecto. No hay nada de malo en decir eso. Pero es cierto que le debo mucho dinero a otros. La violencia por sí sola no resolverá el problema, pero causará más problemas. Pero habiendo dicho eso, parece que nos enfrentamos a un gran problema. Dijo Grey de repente. Dejando de lado a los monstruos como Kildas, Luxus y Chen Fan, nuestra fuerza está muy por detrás en esta era. ¿Hay alguna forma de aumentar el poder mágico de una vez? Varias personas cayeron en un pensamiento profundo y finalmente pensaron en Bolusica juntos. Cuando varias personas llegaron a Glásica, Chen Fan también apareció frente al Consejo Mágico. Es hora de lidiar con estos tipos. Ha pasado mucho tiempo desde que se pagaron las deudas de hace siete años. Din el sonido de la moneda rebotando y bailando, ¡pah! Extendió la mano para atraparla de nuevo. Chen Fan caminó hacia el Consejo Mágico paso a paso. ¿Quién? Todos los guardias apuntaron sus armas mágicas a Chen Fan. Detente. De lo contrario, de nada L3. Gritó en voz alta el guardia frente al Consejo Mágico, pero Chen Fan ni siquiera tenía la intención de detenerse, y continuó caminando hacia el Consejo Mágico a una velocidad constante. Velocidad. Todos. Prepárense para la magia. Déjenla ir. Siguiendo la orden del Capitán Líder. Vaya, los cristales mágicos en la parte superior de las varitas mágicas de todos comenzaron a emitir luz, y una bola de luz mágica se condensó en la parte superior de las varitas. Cuando se dijo poner, la magia en las varitas mágicas de todos se convirtió en rayos de luz y disparos hacia Chen Fan. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre Chen Fan condensó toda la magia y la disparó hacia el gran reloj de la torre del reloj del Consejo Mágico. Gul and Doma, que se había concentrado en cerrar los ojos, de repente abrió los ojos y dijo. Finalmente está aquí. Capítulo 8 El Consejo Mágico, extinto la enorme vibración hizo imposible que los demás prestaran atención. Las ocho personas que habían estado discutiendo no pudieron evitar temblar cuando escucharon la vibración. De hecho, cuando escucharon que Chen Fan todavía estaba vivo, fueron como pájaros asustados. Surge la menor perturbación, y los ocho realmente no discutieron ninguna contramedida cuando se juntaron. Han vivido tantos años y saben que nada es inútil. Se reunieron solo por una sensación de seguridad y, por otro lado, querían ver la muerte de las otras siete personas frente a ellos. Cada uno de ellos es egoísta. Si mueren y los demás están vivos, no lo serán. Feliz de buena gana, no de buena gana para morir. Las sirenas afuera seguían sonando, y no era la vibración del edificio siendo destruido. Cada vez que había un sonido, sus cuerpos no podían evitar temblar levemente. En este momento, frente a Chen Fan, se estaban reuniendo innumerables guardias, y la magia que acababa de ser liberada no tuvo efecto, el capitán de la guardia mágica tocó el cuerno de la asamblea y más y más guardias aparecieron en todas partes del consejo mágico. Todos están listos para la magia. El capitán de la guardia mágica levantó su varita mágica y gritó. Esta vez, más personas levantaron sus varitas mágicas, y la magia continuó condensándose en el cristal mágico de la varita mágica, y el cristal mágico emitió luz. Poner. Una tras otra, la magia voló hacia Chen Fan. Debido a que la frecuencia estaba muy sincronizada, el espacio parecía vibrar. ¡Bum! Toda la magia se reunió y explotó. La explosión causó una vibración violenta, y un enorme agujero se abrió en el suelo, levantando una gran nube de polvo. Lo mataste. Todos los 26 miraron el lugar de la explosión. De repente, el polvo y los elementos mágicos comenzaron a moverse de manera extraña y se encogían constantemente. La expresión en el rostro de la persona que lo vio cambió y gritó. Presta atención a la defensa. El enemigo aún no está muerto. Cuando toda la magia y el polvo que acababan de disparar se redujeron al tamaño de una pelota de ping-pong, todos pudieron ver claramente que las personas que fueron golpeadas por sus ataques mágicos no tenían nada que hacer. Fue terrible. ¿Es este el poder que uno debería tener? ¡Oh! Chen Fan hizo estallar directamente la bola mágica en su mano y aterrizó en el campo abierto. ¡Bum! Hubo una explosión y el suelo temblaba. Todos los guardias están listos. Pero cuando el capitán de la guardia mágica levantó la mano, Chen Fan lo pisó, exclamación de apertura punto punto exclamación de cierre. El suelo comenzó a vibrar continuamente, como si hubiera ocurrido un terremoto de magnitud L2. Todos no podían quedarse quietos y se sentaron en el suelo. ¡Bah! Las ventanas del edificio se derrumbaron, y comenzaron a aparecer grietas en la pared. ¡Bum! Algunos edificios se derrumbaron. El capitán de la guardia mágica también se puso serio. La persona frente a él da demasiado miedo. ¿Quién diablos es él? No he oído hablar de una figura número uno en el mundo de la magia recientemente. ¿Quién diablos eres tú? Gritó el capitán de la guardia mágica. De verdad, solo han pasado unos años y ni siquiera me conozco. Parece que el consejo mágico ha cambiado demasiado el agua. Chen Fan sonrió levemente. De repente, un guardia vio la imagen de Chen Fan, señaló a Chen Fan con horror y gritó. Ahora sé quién es. Él es Chen Fan. Él es Chen Fan. Chen Fan. Este nombre único hizo que todos pensaran de inmediato quién es, pero lo malo ahora no es quién es Chen Fan, sino que Chen Fan no es amable. Su excelencia Chen Fan. Respetamos su contribución al país y su amabilidad con la gente, pero ¿por qué está aquí en el consejo mágico? De repente, una voz sonó. Quítate del camino. Jilu. Consejero de Gulan. Shua. Todos saludaron a Gulan. Cuánto tiempo sin verte, su excelencia Chen Fan. Gulan Doma se inclinó ante Chen Fan y dijo. Todos estaban sorprendidos. ¿Quién era Gulan Doma? Era el presidente del Consejo Mágico. Una persona que no necesita saludar, en realidad saludos a Chen Fan. Gulan, debes saber para qué estoy aquí. Y quién acordó lanzar a Dilio, dijo Chen Fan. En ese momento, en la sala de conferencias del Consejo Mágico, de repente, una persona se puso de pie y gritó en voz alta. No. No puedo morir así, no puedo morir en vano, incluso si muero. Arrastraré a Chen Fan conmigo. Otros escucharon a este hombre y dijeron. Entonces qué hacer. Lanzar a Dilio. Máximo poder. Que todos en el Consejo sean enterrados con nosotros. Gulan Doma, esa vieja y astuta cosa vieja, lancemos a Dilio, pero estaba sentado sobre sus manos, quiero que muera. Los demás también tenían los ojos rojos cuando lo escucharon, y transfirieron el miedo que Chen Fan les impuso a su odio por Gulan Doma. Está bien. Vamos rápido, sitio de lanzamiento. Ya que Gulan Doma es despiadado, no nos culpes por ser desagradecidos. Algunas personas llegaron rápidamente al sitio de lanzamiento de Dilio y expulsaron a todo el personal, porque estas ocho personas eran grandes jefes y ese personal solo podía obedecer. Pronto Dilio estará listo y entrará en la cuenta atrás de lanzamiento. De repente, sonó un grupo de pasos, y entraron Gulan Doma, Chen Fan y los miembros de la guardia mágica. Al ver que a Dilio estaba contando, la cara de Gulan Dorma cambió y gritó en voz alta. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás lanzando a Dilio? Ja ja, Gulan Doma, viejo bastardo. ¿Dónde vas a lanzarlo? Por supuesto que está aquí. Ja ja ja, todos morirán. Todos en el consejo mágico morirán. He ajustado la salida al máximo esta vez. Ubicación está establecida aquí, y no se puede cambiar, todo el consejo mágico dentro de un radio de diez millas explotará. Ja ja. Todos morirán. El consejero gritó frenéticamente. El rostro de Gulan Doma cambió en un instante, claro que sabía lo poderoso que era Dilio, no solo eso, los rostros de los guardias del consejo mágico también cambiaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Como miembros del consejo mágico, quieren hacer tal cosa. Dijo el capitán de la guardia que detuvo a Chen Fan hace un momento. Dilio. ¿Qué derecho tienes para decir sobre mí? ¿Has olvidado quién te ascendió a tu puesto actual? ¿Por qué? También quiero preguntar por qué, gritó el juez en voz alta, y luego señaló a Chen Fan y gritó. Es él. Es él, quien me obligó a hacer esto. Todo es por tu culpa, Chen Fan. Eres tú quien me obligó. Ja ja, todos morirán ahora. Gulan Doma y otros miraron al juez loco con caras feas, y a Dilio descendió. Todos aquí morirán. De repente, Chen Fan miró el cañón mágico en la órbita real, fuera del planeta en el cristal mágico y dijo a la ligera. ¿Es este adilio? El juez loco se quedó atónito por un momento y luego dijo con una sonrisa. ¿Sí? Este es el adilio que hizo estallar tu isla Sirius hace siete años. Esta vez es diferente. El poder del último lanzamiento fue solo del 100%. 30%, esta vez es 100%. ¿Sabes? He estado buscando esto todo el tiempo. Esta vez solo traje una moneda, principalmente porque no tengo dinero. Si tienes dinero o no, no es de mi incumbencia. Si no derribarás a adilio, no tendría dinero. ¿Sabes? Solo me queda esta moneda en la isla Sirius. Desde entonces, he estado pensando en cómo gastar esta moneda. Más tarde, pensé entendido. ¿Qué quieres entender? Por supuesto que es una flor así. Dijo Chen Fan. Luego, la moneda en su mano se movió hacia arriba. Din, la moneda volaba en el aire, emitiendo un sonido. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Boom. Se abrió un agujero en el cielo sobre la sala de control de adilio, y todos los edificios de arriba se convirtieron en cenizas y fueron aniquilados. En un instante se apresuró. Boom. 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 Adilio, que estaba en la órbita del espacio exterior, fue atravesado directamente por este láser, y ocurrió una gran explosión, que puede verse claramente desde el cristal mágico. Todos miraron atónitos a Chen Fan, y la explosión en el cristal mágico, sus cuerpos seguían temblando y seguían pensando 4L3 en sus corazones. ¿Sigues siendo un humano? ¿Es realmente un humano? El crítico gritó. Oh, no. No eres humano. Eres un demonio. Eres un demonio. No, no quiero morir todavía. Todavía quiero vivir. No, no quiero morir. Corrió, y los demás jueces hicieron lo mismo. Siete años, el remordimiento, las lágrimas, la vergüenza, el dolor, la decepción y la desesperación de mis compañeros. ¿Cómo pueden compensarlo con sus vidas? Gritó Chen Fan. Con un fuerte paso en el pie, punto 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 exclamación de cierre. Innumerables gravas volaron al suelo, y Chen Fan agitó su mano, exclamación de apertura, punto 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 exclamación de cierre. Todas las gravas que tocaron las manos de Chen Fan se ondularon en el aire, y todas volaron rápidamente hacia las personas que huían, puff. Los que huyeron no tuvieron ni oportunidad de gritar, se fragmentaron y todos murieron. Gulandoma no dijo nada cuando vio esta situación, Chen Fan ya no estaba bajo el control de nadie. Es mejor que todos se vayan. Dijo Chen Fan a la ligera, pero han hecho una cosa que me gusta mucho, y es destruir este lugar. Gulandoma no se atrevió a hablar demasiado y se llevó a todos. Cuando todos abandonaron el consejo mágico, bum, bum, hubo un sonido de edificios derrumbándose, y pronto el consejo mágico fue arrasado hasta los cimientos, y luego todos vieron la figura saliendo del polvo, viendo a Chen Fan desaparecer gradualmente. ¿Está realmente bien que el orador Guland haga esto? Gulandoma entrecerró los ojos y dijo. No podemos ir en contra de lo que dijo este hombre, se ha vuelto más aterrador que hace siete años. Afortunadamente, es una buena persona. Si es una mala persona, el mundo será destruido. Por este hombre déjalo. Si es un buen hombre. Incluso si hay una tormenta sangrienta en este mundo, será aplastado por este hombre. Todos pensaron en el ataque de Chen Fan en este momento, y luego pensaron en el comentario de Guland y asintieron con la cabeza involuntariamente. Capítulo 9 Decidido a participar. Buenos días a todos. Chen Fan entró en el gremio y saludó. Después de matar al consejo mágico, Chen Fan regresó lo más rápido posible. Los superpoderes no tienen efectos secundarios para él ahora. ¿Qué tan rápido? Pero cuando entré por primera vez, descubrí que todos parecían estar discutiendo sobre algo. Macao y Romeo están discutiendo con ojos grandes y ojos pequeños. Unirse. No. Tenemos que hacer eso. Participa. Participa. De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Nunca estaré de acuerdo. Se acordó hace mucho tiempo que no participaré más, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me gusta ver un duelo de padre e hijo. Chen Fan movió la silla y se sentó junto a los dos y dijo con una sonrisa. Cuando Romeo vio a Chen Fan, su expresión se sorprendió gratamente, se acercó a Chen Fan y le dijo. Hermano Chen Fan. Tengo muy malas noticias para ti. ¿Qué tipo de malas noticias? Aún no he oído hablar de ellas, dijo Chen Fan con una sonrisa. Ahora puede manejar cualquier mala noticia. Simplemente encuentra interesantes las palabras de Romeo, y todos se han vuelto resbaladizos. Hermano Chen Fan, durante los siete años que estuvo fuera, la mayoría de las personas en el reino férreo han olvidado su existencia. Piénselo, era tan majestuoso y popular, era tan majestuoso, todos lo amaban, las flores florecían cuando veía flores. Y los autos vieron autos cuando estuviste allí. Ahora nadie te reconoce cuando caminas por la calle, cuánto daña tu reputación. Chen Fan. Dijo Romeo exageradamente. Ah. Esas son realmente malas noticias. Dijo Chen Fan de repente, y luego, crack. Le dio unas palmaditas en la cabeza a Romeo con una sonrisa y lo regañó. Vete a la mierda. Soy tan arrogante. ¿Cuál es el importa? Para ser honesto, no andes en círculos, ¿cuándo me viste aturdido? Romeo se rascó la cabeza avergonzado y dijo con una sonrisa. Sabía que no podía ocultárselo al hermano Chen Fan. Así es. Después de tantos años, nuestro gremio se ha convertido en el fondo del reino férreo. Chen Fan miró a Macao, Wakaba, Vizca, Arzac, estas personas sudaron un poco, Romeo debió haber hablado demasiado sin rodeos, aunque sus palabras no estaban mal. Seguir. Oh. Tu antigua reputación no se ha dañado durante tantos años, pero el gremio de Fairy Tail se ha reducido al fondo de la existencia. ¿Está bien? El caballo del cielo azul, la escama de la princesa serpiente y el tigre dientes de sable todos se han convertido en gremios a gran escala. Gremio, mira nuestro pequeño gremio, cómo podemos acomodar a un gran dios como tú. Durante tantos años, a quien has aprendido a halagar, pero me parece muy cómodo, dijo Chen Fan con una sonrisa. Así que estás dispuesto a escuchar. Arzac, Vizca y los demás sudaron. De repente, la voz de Natsu sonó, hemos vuelto. Oh. ¿Conseguiste la píldora mágica? Dijo Marcus. Solo Wendy. Dijo a Luki. Wendy se rió cuando escuchó las palabras de Luki, papá, has vuelto. Los dos pequeños vieron a Chen Fan corriendo hacia Chen Fan, y Chen Fan también abrió las manos con una sonrisa, pero los dos pequeños no corrieron hacia los brazos de Chen Fan, sino que corrieron hacia Chen. Los brazos de Fan. Mira ayer se entraron en los brazos e hicieron una mueca graciosa a Chen Fan, lo que puso celoso a Chen Fan. Todos sudaban, y había un padre que estaba celoso del niño, qué malo es este padre. Hermano Nas. Regresaste justo a tiempo y acabas de llegar al punto. Comenzó Romeo. Nas y Gray estaban un poco interesados en escuchar lo que Romeo iba a decir. Romeo continuó hablando. No has estado aquí durante siete años, y cada año estás celebrando el programa del gremio de magos más fuerte del reino de Fiore. Oh, eso suena muy bien. Como todos los gremios mágicos más fuertes del reino de Fiore compiten por el poder mágico, y su nombre es Gran Demonio luchando contra Yanu. Vaya es tan divertido. Realmente se siente como un festival. Es decir, mientras ganes, Fairy Tail se convertirá en el gremio más fuerte del reino de Fiore. Después de que Chen Fan lo escuchó, recordó que este tipo de cosas todavía sucedían. ¿Cuántos años han pasado y su memoria se ha vuelto un poco borrosa? Todavía tiene una pequeña impresión de Damo Douyanu, pero no está muy claro. ¿Qué sucederá más? Pero olvídalo, con su fuerza actual, puede resistir el colapso del cielo, mientras los miembros del gremio estén felices, nada más importa. Hermano Chen Fan. ¿Participamos? Romeo miró. Chen Fan. Fan preguntó con ojos expectantes. Por supuesto. ¿Cómo no puedes participar en un programa tan interesante? Si ganamos, seremos el gremio mágico más fuerte en el reino de Fiore. Debemos recuperar todo lo que perdimos. Oh. 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 El hermano Chen Fan dijo que participó. Romeo saltó alegremente y dijo. ¿Qué pasa con nuestra opinión? Macao y Wakaba levantaron la mano y dijeron impotentes. Entonces participemos. Marcus. Marcus dijo. Marcus. Macao y Wakaba se sorprendieron. Pensé que Marcus siempre había estado en el frente unido con ellos. Luego escuché a Marcus decir. Aunque he estado en el fondo durante tantos años, hay razones más o menos especiales para eso. Ahora que Chen Fan está de regreso ahora, y todos están aquí, definitivamente lograremos buenos resultados. Pero, ¿crees que puedes ganar con tu poder mágico actual? Macaroff se tocó la barbilla y dijo. Así es. Qué ingenuo. ¿No es este Chen Fan el único que puede decidir el resultado? Susurró Macao junto a Macaroff. Si ganas, obtendrás un gran premio de 30 millones de gemas. Romeo dijo para seducir a Macaroff. Vamos a participar. Macaroff se puso de pie y gritó. No, no, hay otro caballo cielo azul. Y la escama de serpiente. Y el diente de sable. No son importantes. Chen Fan agitó la mano y dijo. Realmente no puedo hacerlo, iré a la dirección de su gremio una vez, así que no podrán unirse pronto. Después de escuchar las palabras de Chen Fan, Macaroff asintió y dijo. Es una buena idea. Todos se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Chen Fan y Macaroff. Es realmente posible hacer tal cosa. Ja ja. Es solo una broma para aliviar la atmósfera tensa. Chen Fan se tocó la cabeza y dijo con una sonrisa, todos dieron un suspiro de alivio. Lida Modouyanu ¿cuánto tiempo es? Natsu le dijo a Romeo. Todavía quedan tres meses. Crack. Natsu apretó el puño y dijo. Está bien. El tiempo es suficiente, usemos estos tres meses para hacer ejercicio, Fairy Tail puede recuperar el trono número uno. Bien dicho. Bueno, si todos trabajamos juntos. Nada puede detenernos, Macao continuó. No es tan simple como imaginaste, crack. Chen Fan le dio unas palmaditas en el hombro a Macao y dijo con una sonrisa, como ya decidiste participar, no hay necesidad de dudar, después de todo pertenece al festival del mago, así que disfrutémoslo, y además, estoy aquí, nada no se puede arreglar, ja ja. De verdad quieres decir la última oración. Pero eso es todo. Fairy Tail, gran magia Douyanu, únete a nosotros. Magisters Guild Snack e Hirls Scalé Demonio Douyanu. Año, esto es ridículo, demasiado ridículo. La presidenta de Snack e Silin Gran Yauva siguió apoyándose en el suelo con su bastón e hizo ruido. Todos piensan que este año es igual que los años anteriores, pero no podemos permitir que qué tipo de cosas volverán a suceder este año. Es tan ruidoso. Aquí vamos de nuevo. La abuela Ova señaló a Jura y León y dijo. Jula. León. Tú también participarás este año. Si quieres negarte, debería ser más interesante esta vez, ¿verdad? León sonrió y dijo. Finalmente tienes esta oportunidad. Siempre he querido desafiar al señor Chen Fan, y quiero saber qué tan poderoso será el señor Chen Fan después de siete años, dijo Jura. Había aceptado desafiar al señor Chen Fan siete años. Hace años. Fan desafió, pero su fuerza no era lo suficientemente fuerte en ese momento. Ahora es el quinto asiento entre los diez mejores magos sagrados. Aunque todavía siente que no es el oponente de Chen Fan, también quiere saber cuánto él ha crecido en siete años. La gente de Snaque Princess gritó felizmente cuando escucharon que Jura y León se preparaban para pelear. León y Jura también participarán este año. El gremio Pegaso Azul del gremio de Magisters Chen Fan también participará esta vez. Eso sabe muy mal. Le dijo Gigi a Bobo, el presidente de Pegasus de color azul, Lidesao. Sí, volvemos cuando creemos que podemos ganar, tres meses por la noche. Sin embargo, escuché que Xiao Chen Fan tiene hijos ahora, y todavía son dos niños encantadores. Se ha vuelto más maduro y atractivo, ¿verdad? Ah, tengo muchas ganas de volver a verlo. Mi pequeño Chen Fan. A las personas que tienen hijos no les importa decir. Bobo torció la cintura y dijo, Chen Fan, que estaba muy lejos en magnolía, no pudo evitar, pero todo su cuerpo tembló y sintió escalofríos. ¿Podría haber algo que que no pudo resolver ahora? ¿Hay algo más aterrador que a Kunoroyía? El mundo mágico es realmente vasto. Siu. ¿En serio? El hermano Natsu y los demás van a participar en la demostración de lucha contra demonios. Sting dijo. Bueno. Los mensajes se han extendido por todo el continente. Yo también he oído eso. Estoy deseando que llegue este año. Ahora, ¿qué hay de ti, Rogge? Dijo Sting. No me interesa. Dijo Rogge. Pero hay otra mala noticia. Es que Chen Fan también participará. Uh, no hay peor noticia que esta es hora. Dark Guild, Ravenstyle hemos esperado si ETS maldito Makarov les dio la oportunidad de juzgarlos y aplastarlos. Finalmente ha llegado el momento. Dijo Iván. No puedo esperar más. Damodou Janu. Buenas soy Cenovels y espero que la pasen bien al escuchar la novela. Tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores. Dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Fairy Tiny. Manipulación de vectores autor. Sobre hielo capítulo 25 Pensamientos respectivos. Cuando Hades envió una señal de socorro, Kain y Karu se paró frente a Luki y Kana. Hermosa belleza. Los ojos de Kain y Karu brillaron y tartamudeó y dijo. Luki sonrió y dijo. No esperaba que aunque no te ves muy bien, tienes buena vista. Lo he escondido tan bien que puedes descubrirme. No estoy hablando de ti. Kain y Karu habló tan suavemente por primera vez. Soy yo. Se quejó Luki. Uf. Kain y Karu se escondió detrás del gran árbol, miró furtivamente a Luki y dijo. Da tanto miedo. ¿Qué le pasa a este tipo? Luki se quedó sin palabras. La expresión en el rostro de Kana era muy seria, y le dijo a Luki. Deja de jugar. Luki, hay algo mal con este tipo, es diferente a las personas con las que tratamos hace un momento. ¿En serio? No siento nada, solo siento que es un poco tonto. No, 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 no me llames estúpido. Yo empujaré. La cara de Kain y Karu de repente se enojó, y rápidamente corrió hacia Luki y Kana. Ábrela. La puerta de Tauro. Talos. La gente huye. Rápidamente. Moho. Solo yo puedo proteger el cuerpo sexy de Luki. Pero justo después de que ella apareció en el escenario, Kain y Karu la empujó lejos. Crack. Un enorme árbol fue partido directamente por la cintura, Luki y Karna se sobresaltaron. Es increíble. ¿Quién es? Dijo a Luki sorprendida. No no me mires así, soy uno de los siete parientes del purgatorio dijo Kain y Karu con una expresión de orgullo en su rostro. Al escuchar las palabras de Kain y Karu, las frentes de Luki y Kana estaban un poco sudorosas. Realmente no esperaba encontrarme con un pez tan grande como este. Esperen un minuto. Kain y Karu dijo de repente a Luki y Kana. Aadis me llamó, me voy. Después de hablar, se dio la vuelta y salió corriendo. Luki y Karna estaban perdidas, ¿qué debo hacer? Preguntó Luki. Vamos. ¿Ves lo que van a hacer? Dijo Karna. Los dos corrieron apresuradamente hacia la dirección que Kain y Karu dejó. Varias otras personas en Devilsearth también se encontraron con sus oponentes. Melty conoció a Ersa y Juvia, y Luciros llegó a la base simple de Fairy Tail Sirius Island. Pero cuando se encontró con Luki, que estaba separado de Grey, Chen Fan siempre miraba fijamente a Zuma. Después de recibir la Orden de Hades, todos se retiraron temporalmente de la batalla y caminaron hacia la posición de Hades. Por supuesto, hubo algunas excepciones. Capulico, que siempre había obedecido las palabras de Hades, no lo hizo esta vez. Siguiendo la Orden de Hades, optó por luchar contra Luki, una batalla que sólo los protos entienden. Yo. Han pasado tantos años desde que regresé al mundo de los espíritus estelares, espíritu estelar de Capricornio, dijo Luki a Capulico. Diecisiete años. Diecisiete años. ¿Quién es tu maestro? Tienes el poder mágico para mantenerte en el mundo humano durante diecisiete años, dijo Luki. No tengo amo. Soy el amo de los seres humanos. Dijo Capulico. Según Kirkis, hiciste un contrato con Leila hace veinte años y te convertiste en su protos. Aunque no sé qué decisión tomaste en el mundo humano, según el contrato, tu actual maestro debería ser la hija de Laila, Luki. ¿Qué pasó? Caplico. Loki le preguntó a Caplico en voz alta. Después de escuchar las palabras de Luki, Capulico dijo temblando levemente. Tabú. Rocky estaba desconcertado y no sabía de qué estaba hablando Capulico, pero mirando la expresión de Caplico, no parecía estar bromeando. Escuché a Capulico continuar diciendo. Todo tipo de magia tiene reglas no escritas, y yo rompí esa regla. Así quedó. Este cuerpo. Cabra. Es ridículo. Gritó Capulico frenéticamente. ¿De qué estás hablando? Luki no sabía el significado de las palabras de Kaplan, lógicamente hablando, él era originalmente el protos de Capricornus, es decir, este cuerpo, porque dijo eso. Ya casi es hora de que cambie a un cuerpo humano. Llegaste justo a tiempo, magia de esclavitud humana. Gritó Caprico con una sonrisa en su rostro, e hizo una acción de lanzamiento de hechizos hacia Luki. Esto es inútil para mí protos. Sí, este es el llamado tabú. Esta magia no puede ser utilizada por otras especies que no sean humanos. Personas que rompen esta regla. Luki se sorprendió y pareció haber pensado en algo y dijo. Es difícil, podría ser, imposible. Se fusionará con esta especie. De repente, una figura humana apareció detrás de Capulico. ¿Será que tu cuerpo real es un ser humano fusionado con Capulico? Esta vez quiero tener tu cuerpo. Leo. Gritó Capulico. Bastardo. El puño de Luki se condensó con una luz dorada y se precipitó hacia Capulico, golpeando a Capulico en el abdomen. Es demasiado tarde, Leo. La figura negra entró directamente en el cuerpo de Luki, y cuando todas las sombras entraron en el cuerpo de Luki, la expresión en el rostro de Luki cambió repentinamente, volviéndose un poco malvada. Mirándose las manos, dijo temblando. Jaja, finalmente obtuve la apariencia de un humano. Luego miró el cuerpo de Capulico tirado en el suelo y dijo. Hasta ahora, el cuerpo de una cabra ha trabajado duro, pero comiendo no puedo moverme después de ser golpeado por Leo. Mi nombre es Leo ahora. Mi maestra es Luki. Mientras mate a Luki, puedo convertirme en un ser humano perfecto. Por cierto, este cuerpo puede engañarlo. O que sea una esclava que tenga la misma belleza que Lord Leila Luki, que no sabía quién estaba poseído, sonrió maliciosamente, pero la expresión de su rostro se congeló al instante. ¿Qué, qué? Luki bajó la cabeza con incredulidad, y vio un rayo de luz atravesando su abdomen, y cuando miró hacia atrás, resultó ser Capulico quien cayó al suelo en ese momento. Caprico. ¿Cómo puedes seguir moviéndote? Justo después de terminar de hablar, una figura salió volando del cuerpo dañado de Luki, y Luki también recuperó la conciencia. Lo siento mucho, Lord Leo, fui un poco grosero. Dijo Caprico. No, no importa. Si no hace esto, no podrá salir, dijo Luki con dificultad. El golpe de hace un momento provocó que Luki resultara gravemente herido, pero son protos, especialmente protos con un maestro. Todas las cosas en el mundo espiritual serán sanadas. En ese momento, la persona que acababa de salir del cuerpo de Luki miró a Caprico con incredulidad y dijo. ¿Por qué, por qué sigues moviendo a Caprico? Justo ahora, antes de que tú y Leo se combinaran, recibiste la luz del rey de Leo dijo Capulico. ¿Ese es el de ahora? Maldita sea. Pero afortunadamente, todavía está en la forma adulta. Esta persona también recordó la situación de hace un momento, pero antes de estar feliz, su cuerpo se convirtió en espuma y se disipó. Maestro Leo, ¿cómo se siente ahora? Estoy bien, ve y ayuda a Luki ahora, siento que algo grande va a pasar. Dijo Loki. Capulico no fue el único que no obedeció la orden, el otro fue Urrutia, dime que regrese. ¿Cómo es eso posible? Es difícil tener la oportunidad de conocer a Seref, que me importa si el presidente Hades está muerto o no. Sería mejor morir con todos en Fairy Tiny. Jeff, ¿dónde estás? Urrutia gritó en voz alta con el rostro distorsionado. Tal vez fue la sinceridad de Urrutia lo que conmovió a Dios, o tal vez fue la guía del destino. Cuando Urrutia acababa de gritar, escuchó a una persona decir. ¿Me estás buscando? Urrutia volvió la vista hacia el lado de donde salía el sonido, y vio a una persona que salía de la sombra del árbol, era Seref a quien había estado buscando todo el tiempo. Capítulo 26 Un elfo diferente El rostro de Urrutia de repente tuvo una expresión de sorpresa, y su cuerpo no pudo evitar temblar levemente. Jeff dijo. ¿Es la disputa que causaste? ¿Quieres obtener mi poder? Urrutia se arrodilló sobre una rodilla y bajó la cabeza, y dijo. Es todo lo que tiene, maestro Seref. No quiero hacer nada en esta era. No quiero ver peleas y muerte, dejen de atacar y salgan de esta isla de inmediato, estoy muy enojado ahora. Dijo Seref con una cara sombría, haciendo temblar a Urrutia. Incontrolablemente. ¿Por qué dices esas cosas? ¿Todavía estás despierto? ¿Por qué no digo algo así, despierta? ¿Qué es? He estado despierto todo el tiempo, pero cuanto más despierto, más asustado y aterrorizado he estado, haciéndome querer huir de este lugar, pero ahora está bien, siento cuando se trata de esperanza, la esperanza de que alguien finalmente pueda matarme, Chen Fan, una persona que no pertenece a este mundo, siento su fuerza, ese tipo de poder eso es completamente diferente a la magia debería ser capaz de matarme. Jeff abrió la boca y dijo. Al escuchar lo que dijo Jeff, el cuerpo de Urrutia siguió temblando. ¿No es Chen Fan de este mundo? ¿No es de extrañar que exista un poder tan poderoso que sea diferente de la magia? Pero lo que dijo Seref la hizo incapaz de entender por qué eligió morir. ¿Sabes dónde está Chen Fan? No. No necesito preguntarte, iré solo. Las peleas han estado ocurriendo en ese lugar todo el tiempo, y es muy probable que él aparezca allí. Jeff caminó detrás. Urrutia. Shua. Urrutia se paró frente a Seref. La cara de Jeff se hundió y dijo. ¿Qué quieres decir? Maestro Jeref, aún no está completamente despierto, creo que si está sobrio, puede derrotar a Chen Fan, siempre que se convierte en el rey del gran mundo mágico, me vas a desafiar. Dijo Jeff con una cara osca. Para ser redimido, por favor perdóname por ser irrazonable contigo. Urrutia peleó con Seref después de terminar de hablar. El rugido del brontosaurio. Laxus acababa de ser repelido por Hades, pero en ese momento, Kildas corrió frente a Hades, Smash. Refrenó las manos de Hades, Laxus usó magia. Hades no reaccionó por un rato, y cuando estaba a punto de recibir el golpe, de repente salió una voz. Escudo dorado. Un escudo dorado cayó frente a Hades, rebotando la magia de Laxus hacia atrás, había una sonrisa en la comisura de la boca de Hades, y dijo. Es justo a tiempo. Luciros. El primero en llegar fue Luciros, que poseía la magia perdida a arco de manifestación, y vio un par de alas creciendo debajo sus pies, no es de extrañar que pueda llegar a la primera. Date prisa y atrapa a Makarov. El poder mágico de Makarov ya no es suficiente. Si lo atrapas, podemos usarlo para chantajear a Chenfan. Entonces podemos encontrar y llevarnos a Seref fácilmente. Dijo Hades a Luciros llorando. Hay muchas más cadenas de hierro en el cuerpo de Hades para contener a Laxus y Kildas. Laxus y Kildas han perdido la mayor parte de su poder mágico en la batalla en este momento, y tienen que admitir que Hades es tan poderoso que no desperdicia demasiado. Poder mágico para luchar contra dos de ellos solo. ¿Es este otro campo de magia que dijo Chenfan? Un tipo que ni siquiera puede lanzar magia. Al ver que Luciros estaba a punto de capturar a Makarov, Laxus y Kildas estaban un poco ansiosos, de repente, una figura enorme salió corriendo y gritó. No se le permite atacar al presidente. Luciros se sorprendió y rápidamente retrocedió. Sintió el peligro de la persona que se acercaba, y le fue difícil resistir este golpe. Boom, la persona que vino golpeó el suelo, provocando una gran explosión y vibración, y una bocanada de humo. Cuando el humo se disipó, todos se sorprendieron al ver la imagen de las personas en el campo. Elfman. ¿Eres Elfman? Makarov señaló a la persona que se acercaba y dijo con los ojos muy abiertos de sorpresa. Laxus y Kildas también se sorprendieron cuando vieron aparecer a una persona extraña. Los dos también comenzaron a estar en guardia, pero no lo hicieron. No esperaba que esta persona resultara ser Elfman. La persona que vino estaba cubierta con escamas de dragón, Sian y una enorme cola se balanceaba detrás de él, como un hombre dragón. Esto tenía que sorprender a todos, y Elfman exudaba un poder mágico tan inusualmente poderoso. No más débil que mira, pero más agudo y peligroso. Presidente. ¿Estás bien? Dijo Elfman, que estaba vestido con escamas de dragón, en voz baja. Estoy bien, pero ¿por qué te volviste así? Makarov señaló a Elfman con una expresión de sorpresa en su rostro y dijo, ¿soy así ahora? Elfman se miró a sí mismo y dijo, soy una escama de dragón de un dragón verde que Chen Fan encontró para mí. Déjame tratar de recibirlo. He estado trabajando duro durante tantos años. En las palabras sobre el cuerpo se han completado recientemente. Originalmente, estaba planeando mostrar mis puntos fuertes en la evaluación de nivel S, pero no esperaba encontrarme con mi hermana en el primer pase. El jefe Chen Fan dijo que esta magia no tiene permitido tratar con mi hermana. No, no lo use. En cambio, consumió una gran cantidad de poder mágico. No puedo usar esta transformación, solo recupere mi poder mágico y puedo usarlo. Entonces Elfman dijo con una sonrisa irónica, no sé cuántos puntos han obtenido Natsu y Gray. Deben tener más puntos que yo ahora. De ninguna manera, quiero convertirme en un mago de rango S. Elfman se rascó la cabeza con ansiedad y dijo, déjame a este tipo, quien pelea conmigo no es un hombre. Al escuchar las palabras de Elfman, Makarov sacudió la cabeza con una sonrisa. ¿Qué les hizo Chen Fan a los miembros del gremio? A de se veía aún más sombrío. Laxus, Kildas, Ersa, mira, y ahora hay otro Elfman. De repente sintió que realmente subestimaba a Fairy Tiny. Purgatorio séptimo Sanquero y Capulico entre los dependientes también fueron asesinados, y la persona más aterradora, Chen Fan, Hades realmente no está reconciliado ahora. Después de tantos años de preparación, finalmente reunió la clave para despertar a Gie. Golf, ¿por qué hay tantos obstáculos? Chen Fan, todo es culpa de Chen Fan, siempre y cuando no hay Chen Fan, siempre que Chen Fan muera, la cara de Hades de repente se enoja mucho y el poder mágico en su cuerpo fluctúa incierto, cambiar a otro sabor hace que las personas se sientan más peligrosas. Tanto Laxus como Kildas llegaron al lado de Makarov para protegerse contra el repentino ataque de Hades. Capítulo 27 Los pensamientos de Hades Cuando todos miraban fijamente a Hades, Hades dispersó el aliento alrededor de su cuerpo. Hades realmente quería usar la ley del diablo para matar a todos. Mátalos a todos, pero si eso sucede, no estará lejos de la muerte. Aunque él realmente quiere matar a Chen Fan, todavía necesita una oportunidad. Hades mostró una leve sonrisa en su rostro y dijo, Makarov. Realmente mereces ser el hombre que elegí para ser presidente. Has sido presidente durante 48 años y hay tanta gente joven y fuerte. Es realmente envidiable. He trabajado tan duro para reunir a tanta gente durante tantos años, pero fueron derrotados por tus hijos, tengo que admitir que de hecho eres mejor que yo. Makarov entrecerró los ojos ligeramente. No está indefenso ahora. Aunque sufrió un gran shock que en este momento, sufrió algunas heridas y perdió la mayor parte de su poder mágico, Hilda Silaxus le dieron. Después de luchar durante tanto tiempo, también ha perdido. Acumuló suficiente poder mágico para activar la super magia ley de las hadas. Él y Hades entienden el poder de esta magia en sus corazones, por lo que solo puede usarse como elemento disuasorio. No quieres pelear entre ellos, no. Tú no. Hades también sabía esto, así que dispersó el poder mágico. ¿Qué planeas hacer de nuevo? Dijo Makarov, y no estaba seguro de lo que estaba pensando Hades Makarov. Tal vez deberías escuchar mis pensamientos, Makarov, lo que me hizo cambiar del líder de la segunda generación de Fairy Tail al líder del Dark Guild. Débil se harta de sonrió, abrió la boca y dijo. Makarov se sorprendió cuando escuchó las palabras de Hades, y siempre sintió curiosidad por saber por qué el presidente de segunda generación que pasó a él se volvió así. ¿Para qué sirve? Estoy por el futuro del mundo mágico. Hades dijo algo que sorprendió a todos. ¿El futuro del mundo mágico, sí? Así es. Durante tantos años, he estado investigando y leyendo varios libros. ¿Qué es la magia y por qué la magia es diferente? No lo entendí hasta hace unos años. Será un caos, pero ¿por qué no? Llegamos a ese reino, y la magia de este mundo está retrocediendo constantemente. Hades gritó frenéticamente. Hace 400 años, todos podían usar la magia. En ese momento, los seres humanos eran la raza más alta del mundo. El predominio de la magia y la existencia de la magia hicieron que los seres humanos llegaran a la cima e innumerables monstruos se rindieran. Los dragones también se convirtieron en los presa de los seres humanos. Pero ahora, el 90% de los seres humanos no saben cómo usar la magia, y la mitad del 10% restante casi no tiene logros. Entre las personas restantes, la magia con un solo atributo representa a casi todos ellos. Y pueden usar múltiples tipos de magia. Las personas mágicas atribuidas, Tjeg, se han vuelto raras entre los humanos. ¿Qué significa esto? Esto significa que la magia retrocederá nuevamente y continuará retrocediendo. Retrocederá así en 400 años. ¿Cómo será en los próximos 400 años? ¿Habrá magia en los próximos 400 años? La existencia de magos, cada vez que pienso en tal situación, me preocupo por el futuro de los magos, no me atrevo a imaginar, pero este problema siempre me ha preocupado. Seguí buscando, ¿dónde está la solución a todos los problemas? Me tomó la mitad de mi vida, y finalmente, finalmente la encontré. Makarov, debes saber que cuanto más cerca esté una persona del abismo de la magia, más tipos de magia conocerá. Aquellos que realmente lleguen al abismo de la magia, usarán magia de todos los atributos. Piénsalo, qué bueno sería será una gran ocasión, todos pueden usar magia, todos son magos, esa será la era del gran mundo mágico. Dijo Hades con una expresión loca en su rostro. Las palabras de Hades sorprendieron a todos los que las escucharon, si un evento tan grandioso realmente sucediera como dijo Hades, Hades sería el salvador del mago. Makarov no se sacude tan fácilmente, años de viento y lluvia, todo tipo de cosas han experimentado muchas, aunque Hades está bajo el estandarte del salvador mago, pero las cosas que ha hecho durante tantos años son escandalosas. Entonces, ¿por qué creaste el gremio oscuro y qué puede proporcionarte el gremio oscuro? ¿Por qué haces tantas cosas malas? Preguntó Makarov en voz alta. Hades de repente se quedó en silencio y dijo, eso es inevitable. Para abrir la puerta del gran mundo mágico, necesitas llaves esenciales. Hubo sacrificios, así que establecí el gremio oscuro de Devil Seart para completar esta sangrienta y pecaminosa tarea, tal vez son verdugos a los ojos de los demás, pero en mi corazón todos son verdaderos valientes. Hades. Presidente Hades, Lucero se conmovió un poco al escuchar las palabras de Hades. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí en Fire Island? Tenemos todas las claves, y no haremos ese tipo de cosas en el futuro, pero aún falta el paso más crítico, dijo Hades. ¿Qué es eso? Varias personas de Fire y Tile tenían curiosidad. Ese es Jeff. Jeff. Algunas personas se sorprendieron. Cualquiera que sea mago debe haber oído hablar del nombre de Jeref. La persona que subió al mundo en la oscuridad hace 400 años, su nombre es incluso después de 400 años. En los corazones de cada mago. Aunque Jeff es una persona atroz, es la persona más cercana al verdadero significado de la magia. Mientras lo encuentres y lo despiertes, el mundo de la magia vendrá. ¿Quieres encontrar a Jeref, qué estás haciendo en Fire y Tile Lly Land? Jeref está en esta isla. Dijo Hades. Jeref está en esta isla. Varias personas se sorprendieron, pero Elfwan pensó en la persona que conoció antes. ¿Podría ser esa persona? Elfman, ¿tienes alguna pista? Preguntó Makarov cuando vio que Elfwan reflexionaba y parecía saber algo. Sí, presidente, conocimos a una persona de cabello negro antes. El espíritu de esa persona parece estar un poco mal y puede liberar una magia muy terrible, que es la enfermedad mental que mencionó el jefe Chen Fan, dijo Elfman. Makarov, Gildas y Laksu se quedaron sin palabras. El superjefe de una era resultó ser un enfermo mental en boca de Chen Fan. Es extraño que Jeref no haya acudido a Chen Fan para luchar por su vida. Finalmente escuché las noticias sobre Jeref, la expresión en el rostro de Hades era un poco emocionada y dijo. Nuestro propósito original no es luchar contra los miembros de Fire y Tile, de todos modos, también soy el presidente de la segunda generación de Fire y Tile, si Fire y Tile todavía tiene sentimientos, todos estos años nunca les he pedido a mis subordinados que tomen medidas contra los miembros de Fire y Tile. Mientras encontremos a Jeref, nos lo llevaremos. No tenemos más remedio que luchar, discutió Hades en voz baja. No hay otra manera ahora. Las posibilidades de ganar son demasiado bajas si continuamos luchando. Fanfarroneó, y Makarov y los demás se quedaron en silencio. Si realmente fuera por el futuro de los magos como dijo Hades, sería difícil para ellos presentarse para organizarse. Frente a la rectitud, siempre reprimirán a las personas. De repente, una voz sonó. Hades. El mundo mágico que mencionaste no parece completo. Chen Fan. Jefe. Todos los que escucharon la voz giraron la cabeza y vieron a Chen Fan caminando hacia este lado con Wendy, Xi a Lulu y Meister. Al ver a la persona que venía, la expresión de Hades de repente se volvió fea. Capítulo 28. Cálculo y computación. Siento que el episodio extra arruina las tres vistas. Presidente Hades. Chen Fan se acercó a la multitud y le dijo a Hades con una sonrisa. Hades sonrió y dijo. Nunca pensé que la famosa mano de Dios sería tan joven. Makarov realmente tiene un sucesor. Bajo tu liderazgo, Fairy Tail definitivamente estará un paso más cerca. Aunque es la primera vez que conozco al presidente Hades, me siento muy familiarizado con él. Parece que estábamos destinados a conocernos en nuestra vida anterior. Jaja, dijo Chen Fan también con una sonrisa. ¿Sí? También me sentí muy amable cuando te vi a primera vista. Jaja. Los demás estaban disgustados por la hipocresía de Chen Fan y Hades. Obviamente, querían matarse el uno al otro en sus corazones, y todavía hablaban y se reían el uno del otro. Efectivamente, todavía eran incomparables. Presidente Hades, estoy muy sorprendido por el gran mundo mágico que mencionó. Si esa era realmente llega, las personas como yo que no son magos se convertirán en 890. ¿Qué te parece, ya sabes, soy la persona más egoísta, no me importa si la magia de otras personas es fuerte o no, solo quiero ser bueno para mí, si toca mis intereses, hará yo muy avergonzado, dijo Chen Fan en broma. Hades ya estaba sudando, aunque ya había adivinado acerca de la habilidad de Chen Fan, Hades se sorprendió un poco al saber de la boca de Chen Fan que él no usó magia en primer lugar. Ah. Entonces es aún más necesario promover la llegada de esta era. Si su excelencia Chen Fan no conoce la magia, podrá usar magia cuando llegue la era de la gran magia, dijo Hades con una sonrisa. Sonrisa. Chen Fan mostró una sonrisa y no habló hasta que vio a Hades tan culpable que Chen Fan dijo. Esto es diferente de las noticias que recibí. Escuché que si llega esa era, no será lo mismo ahora. El 90% de la gente común que conoce la magia no podrá adaptarse a la era de la gran magia y morirá. Todos quedaron desconcertados. Si lo que dijo Chen Fan fuera cierto, significaría que el 90% de las personas en el mundo morirían. Entonces, ¿cuál es el punto de la llegada de esa era? Puede hacer algo como esto. El rostro de Hades se oscureció. Es verdad lo que dijo Chen Fan. Hades. Cuestionó Makarov en voz alta. El significado es ayudar a aquellos que no conocen la magia. Se puede decir que estas personas comunes son sus padres. Si llega la era de la gran magia que dijo Hades, esta gente común morirá intolerable. Hades permaneció en silencio. Todos en Fairy Tail lo sabían. Lo que dijo Chen Fan era correcto. Esa gente común moriría. Esto fue una masacre. No, incluso la masacre no fue tan cruel. Qué gran número, ¿cuál es la diferencia de la destrucción del mundo? Todos en el mundo son magos, y matar a todas las personas que no son magos realmente puede lograr una gran ocasión. Todos se pusieron en posición de pelea, no permitieron que eso sucediera. En ese momento, Nas, Lucky, Kana, Mira, Erza, Lizana, también se acercaron corriendo, y se sorprendieron cuando vieron a Elfman, y luego vieron a Laxus también. Todos quedaron desconcertados, no habían visto a Laxus. Durante mucho tiempo, pero siempre creyeron que Laxus volvería a mopción. ¿Es esto un dragón? Elfman. Natsu miró la nueva apariencia de Elfman con ojos brillantes. Mira también se sorprendió por su hermano menor. ¿Es realmente su hermano menor? Lizana también está feliz de que su hermano se haya vuelto más fuerte. ¿Sí? El jefe Chenfan encontró la escama de dragón de Kinglong para mí. Traté de recibirla y finalmente lo logré, dijo Elfman. Es tan genial. Natsu siguió tocando el cuerpo de Elfman, mirándolo así, tenía el deseo de sacar un pedazo. Está bien. No crees problemas. El enemigo está justo enfrente de ti, dijo Eluyan. También hay algunas personas más alrededor de Hades, Melti, Kai Nikaru, Asuma y Chenfan se siente aliviado de ver venir a Asuma, no quiere este gran árbol en Fire Island aún, siempre que sea algo memorable en el gremio. Chenfan espera que sea destruido. Solo quedan unos pocos. Podría ser que todos fueron golpeados por otros. Dijo Elfman. Natsu mostró una sonrisa confiada y Api voló y dijo. Natsu derribó a un tipo que usaba llamas negras. Luki también dijo. Luki también derrotó a una cabra protos. No lo digas. Luki, Luki no está en nuestro grupo ahora, dijo Kan en voz baja. Oh, no. A los pocos que quedan no se les permite ser robados por otros. Gritó Elfman. ¿A dónde se fue el otro? Mi esposo contó y descubrió que había una persona menos. No lo sé. Varias personas negaron con la cabeza. El tono de varias personas que trataban a Hades y a los demás como presas enfureció a Hades y a los demás, pero Chenfan los reprimió a todos parados allí solos. Hades. No quiero saber qué pasó con tu llamada gran era de la magia, y no quiero saberlo, pero no creo que sepas cuántos problemas nos has traído. Dijo Chenfan a la ligera. Diz dijo que cuando Chenfan estaba hablando, los miembros de Fairy Tail también dejaron de bromear. El rostro de Hades se hundió y dijo. ¿Qué quieres decir con eso? No tengo ningún problema con que ustedes quieran llevarse a Jerez. También espero que pueda ser un bastardo de nuestra tierra santa de Fairy Tail. Además, necesito castigarlos por causar más problemas, Chenfan enfrentó a Hardy. Y hablaron. Luego sacó una moneda de su bolsillo, y cuando vieron a Hades, sus expresiones cambiaron, Chenfan no quería castigarlos, obviamente quería sus vidas, ¿de acuerdo? Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. La moneda salió disparada directamente de la mano de Chenfan, boom, el cielo estalló repentinamente, y resultó ser el avión en el que Hades y los demás habían estado viajando. Los miembros de Fairy Tail también se sorprendieron. No esperaban que la sede del corazón del diablo estaba ubicado arriba. Hades se agarró el corazón con dolor, miró a Chenfan con sorpresa y dijo. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo te enteraste? Había una sonrisa en la comisura de la boca de Chenfan y se señaló las orejas. Sonido. Se reflejará después de golpear un objeto, ya sabes. Aunque no sé cómo detectar la magia, todavía puedo calcularlo a partir del ángulo de reflexión y la velocidad del sonido. ¿Dónde está tu avión? Al escuchar lo que dijo Chenfan, el rostro de Hades se puso muy feo y de repente recordó los gritos de Chenfan antes, su rostro cambió y dijo. Entonces, ¿sabías nuestra posición desde el principio? ¿Ya? Sigues siendo muy inteligente. Aunque no sé magia, tengo mi propio método. Los rostros de Hades y los demás se pusieron un poco feos. Resultó que el despedido por Chenfan no se lo perdió, pero deliberadamente se lo perdió, solo para asustarlos. Esto hizo que Hades y su grupo de personas tuvieran una alta autoestima. Insoportable. Chenfan estaba jugando con ellos como monos. De repente, la expresión de Chenfan cambió y dijo. Es lógico que todos mueran aquí, la tierra santa de Fairy Tail no permite que el enemigo invada, pero esta vez, olvídalo, Hades, toma tus hombres y vete rápido, si hay una próxima vez. Chenfan no continuó, pero todos sabían lo que quería decir Chenfan. Ex alternativa. X capítulo 29 llegan los problemas Hades miró a Melty, y Melty asintió y gritó. El pacto, conecta. Todos quedaron desconcertados por el ataque sorpresa de Melty. Una marca mágica apareció de repente en la muñeca de Chenfan. Al ver que Chenfan parecía estar bajo la magia, los miembros de Fairy Tail se enfurecieron al instante. Mira completó rápidamente la transformación satánica, Yersa se puso la armadura de Hada lo más rápido posible y atacó a Hades. De repente, Chenfan gritó. Espera un minuto. Mira y Yersa se detuvieron y miraron a Chenfan confundidas. La cara de Chenfan era muy fea, realmente no le importaba si estaba bajo algún tipo de magia, lo que le importaba era el significado detrás de la magia. Hades. ¿Por qué esta magia está directamente conectada conmigo? Dijo Chenfan a Hades con una expresión sombría. Hades de repente se rió, haciendo que todos en Fairy Tail fueran cautelosos. Ja ja ja, Chenfan, la mano de Dios. ¿Pareces conocer muy bien esta magia? ¿Qué está pasando? Todos en Fairy Tail estaban un poco curiosos, magia perdida. Sentimientos de culpa, el sentimiento de vincular el objeto designado y el objeto del amor, y luego, si esta persona resulta herida, la otra persona también resultará herida. Del mismo modo, si esta persona muere, la otra persona también morirá. Hades tenía una espada mágica extra en su mano y la puso en el cuello de Mel 26T y dijo. El hombre de Fairy Tail de repente vio una marca en la muñeca de Mel T, que representaba una cosa. Escuché a Hades continuar diciendo. Chenfan. Para hacer que Mel T te admire, he pasado mucho tiempo entrenando, pero he oído que nunca pareces pelear con mujeres, realmente no te conozco. ¿Es machismo? O tonto, y parece que ni siquiera has perseguido a una mujer ahora, mira, cuánto te cuido, puedes pedirle que haga cualquier cosa. Despreciable. Desvergonzado. Todos en Fairy Tail le gritaron a Hades con los dientes apretados. ¿Qué cualidades tienes para decir de mí? No eres aún más despreciable y descarado. Despreciable y descarado. Le gritó Hades enojado a Fairy Tail como una pequeña nuera enojada. Ejem. Hades, ¿cuál es tu propósito? Makarov tosió para mostrar su presencia, después de todo, es el turno de hablar del presidente en este momento. Mi pedido es muy simple, es decir, llevarse a Hades se calmó y exhaló y dijo. Makarov y todos los miembros de Fairy Tail se veían muy feos que debemos hacer si, como dijo Chenfan, el 90% de la gente común está muerta. Hades miró a los miembros de Fairy Tail con ojos confiados, creía que la vida de Chenfan era más importante para los miembros de Fairy Tail. De repente, el rostro de Melty se puso rojo en este momento. Luceros y Kain y Karu le susurraron a Melty después de verlo. ¿Qué pasa, Melty? Melty se sonrojó y sacudió la cabeza, bajó la cabeza, pero su cuerpo comenzó a temblar continuamente, un estallido de brillo brilló, la marca mágica en la muñeca de Melty desapareció y, al mismo tiempo, la marca en la mano de Chenfan también desapareció. Hades y los demás se sorprendieron. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Melty desbloqueó la magia? ¿Qué le pasa a Melty? ¿Por qué deshiciste la magia? Dijo a desapresuradamente. Al ver que el rostro de Melty estaba sonrojado y su cuerpo temblaba, miró a Chenfan con los ojos que querían matar a Chenfan, pero no habló. En este momento, Chenfan abrió los ojos y vio los ojos de Melty, sonrió y dijo. Lo siento, tomó un tiempo romper esta magia desconocida. Cuando todos en Fairy Tail vieron el estado de Melty, fue como si alguien lo hubiera insultado. ¿Qué hizo Chenfan? Mira y Erza miraron a Chenfan con recelo. Chenfan no les diría lo que estaban fantaseando en sus mentes en este momento. La conexión emocional realmente no es muy útil para Chenfan. Con el nivel de desvergüenza de Chenfan, ¿cómo se puede comparar una niña como Melty? Chenfan in en su mente, casualmente le mostró a Melty algunas de las películas de Islas Pequeñas que había visto, y derrotó los años de entrenamiento de Hades. En ese momento, todos los que podían luchar en Fairy Tail rodearon a Hades y a los demás, y el rostro de Hades se volvió sombrío. El corazón del demonio en el avión había sido destruido, lo que le impedía liberar magia libremente. Los siete parientes del purgatorio también comenzaron. Tomar precauciones. Hades, ¿sabes? Hay un viejo dicho que dice bien, si no mueres, no morirás, mátalos. Chenfan ordenó a todos que atacaran a Hades y a los demás, Chenfan estaba realmente enojado. Incluso jugando con los sentimientos de las niñas. Sin el apoyo del corazón en la nave espacial, la expresión de Hades cambió por completo, con ambas manos extendidas, las cadenas de hierro volaban constantemente, pero Melty no se movía en absoluto, y Hades no podía cuidarlo en absoluto. Melty es inútil ahora, y los miembros de Fairy Tail no se han preocupado por ella, y ahora parece no tener intención de resistirse en absoluto, y tengo mucha curiosidad por saber qué les hizo Chenfan. Aunque Hades perdió el apoyo del corazón del diablo en el avión, sería difícil para los miembros de Fairy Tail detenerlo si escapaba. El poder de la magia perdida es de hecho la magia más cercana al abismo de la magia, pero puede ser considerado como caminar por un camino torcido, con poderosos efectos secundarios. Después de vencer a Hades y a los demás para que huyeran, todos comenzaron a celebrar. Victoria. De repente, la expresión de Elfuan cambió, mostrando una expresión de pánico extremo, sosteniendo su cabeza entre sus manos y gritando, ¡Oh! ¡No! ¡Mis puntos! Varias otras personas también recordaron que sus puntos parecían ser insuficientes. Punto de repente, al ver a Melty que todavía estaba en cuclillas en el suelo, sus ojos brillaron intensamente. ¡Bump! Makarov golpeó a los que acababan de tener malos pensamientos y cayó al suelo. Ya no puede ser desvergonzado, todos ustedes son despreciados por el gremio oscuro así. ¿Dónde está mi cara? Rugió Makarov. Chen Fan vino al lado de Melty, también estaba un poco avergonzado, no tenía nada que hacer en este momento. Si Melty moría, tal vez nada le pasaría a Chen Fan, pero no podía llamarse una niña tan pequeña que lo admiraba. La única forma de hacer que Melty se rinda es hacer un movimiento tan malo. Pero a Melty no le importó, y siguió mirando a Chen Fan con ojos que podrían matar a Chen Fan, lo que hizo que Chen Fan pensara que había ido demasiado lejos, pero Chen Fan se sentía muy normal, tal vez porque miraba demasiado avar. Mira y Erza llegaron al lado de Chen Fan y susurraron. ¿Qué le hiciste a esta chica? Chen Fan se sorprendió, rápidamente agitó las manos, sacudió la cabeza y dijo. Nada 867, no hice nada, y todos ustedes lo vieron. Mira y Erza miraron a Chen Fan con sospecha, y Chen Fan estaba sudando. Finalmente, cuando Chen Fan estaba a punto de decir la verdad, Mira y Erza dijeron. Olvídalo. Vamos a dejarlo pasar esta vez. Te pasé. De repente todos pensaron que todavía hay un gran problema en la isla que no se ha resuelto, y ese es Jerez, que es más difícil que Hades. En cuanto a Jeff, espero que todos puedan entregármelo. Soy miembro del Consejo Mágico y creo que el Consejo Mágico se encargará del problema de Jeff. Meister se levantó de repente y dijo. Maestro, ¿eres miembro del Consejo Mágico? Algunas personas que no conocían la identidad de Meister miraron a Meister y dijeron. Hablaremos de este asunto más tarde, ahora surgen más cosas problemáticas. Dijo Chen Fan. Desde ahora, han estado escuchando algo más problemático de la boca de Chen Fan, pero no saben qué es, y siempre pensaron que Chen Fan solo estaba hablando casualmente, pero no son más que tres cosas. Significa que algo aparecerá realmente problemático, y la expresión de su rostro ha cambiado. De repente, hubo un ruido en el cielo, y todos se taparon los oídos por el dolor, muy ruidoso. ¿Qué pasó? Esta voz. Dragón Jin. Dijo Wendy con el cuerpo tembloroso. Todos se sorprendieron y luego miraron a Chen Fan, pero Chen Fan levantó la vista con la misma expresión en su rostro y dijo. Viene. Todos entendieron cuál era el problema del que Chen Fan seguía hablando. Capítulo 30 En esta batalla una enorme sombra negra apareció en el cielo, cubriendo la tierra, todos levantaron la cabeza, sorprendido, dijo. ¿Qué es eso? Eso es solo, continuar. Tan grande. Gahel dijo con un cuerpo tembloroso, es verdad. Es un dragón de verdad. Wendy miró al cielo sorprendida. Sabía que los dragones todavía viven en este mundo, Natsu miró la sombra negra en el cielo y dijo emocionado. El dragón de fuego Ignilu, el dragón del cielo y el dragón de hierro que lo crió desaparecieron. Las personas que nunca ver dragones hizo que Nas dudara de la existencia de dragones ahora, y finalmente ver a Lonaz que está vivo cree que Ignilu, quien lo crió, también debe estar vivo. El dragón negro en el libro del apocalipsis, el proverbio del mal. Makarov miró al dragón negro con sorpresa. Como presidente, o los diez santos magos, el conocimiento de Makarov no es tan bueno como el de Natsu y los demás. Este grupo de jóvenes se puede comparar, la primera vez que vieron este dragón negro, reconocieron la identidad de este dragón. El cuerpo de Kilda tembló levemente, porque este era el dragón negro que encontró cuando estaba haciendo la misión centenaria, y lo derrotó en un instante, y Kilda aún sentía el dolor en su cuerpo. Oye. Allá, ¿sabes dónde está Ignilu, así como Grantini y Medalikana? Le gritó Natsu al dragón negro en el cielo. Cállate Natsu. Kilda se sorprendió y rápidamente cubrió la boca de Natsu con su mano y le dijo a Natsu. Chico. Este es el problema que dijiste. Makarov de repente recordó el problema que dijo Chen Fan y le gritó a Chen Fan en voz alta. Todos escucharon las palabras de Makarov y miraron a Chen Fan. Pero vieron algo aún más aterrador, es decir, la moneda en la mano de Chen Fan ya estaba volando en el aire. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Chen Fan quiere luchar contra este dragón negro? Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. Un láser salió disparado de la mano de Chen Fan y penetró directamente en las alas del dragón negro. Rugido, el dragón negro dejó escapar un grito doloroso, todos quedaron estupefactos, la boca se hizo grande, Chen Fan realmente hizo un movimiento sobre el dragón negro. ¡Vete! ¡Fuera de aquí! ¡Súbete al bote y vete! Gritó Kildas con ansiedad. Todos miraron a Chen Fan, y Chen Fan dijo. Escucha Kildas, no puedo garantizar que la batalla no afecte a toda la isla. ¡Espera! ¡Vamos juntos también! Dijeron todos en Fairy Tail, aunque no sabían por qué Chen Fan provocaría directamente al dragón negro, sabían que Chen Fan no haría esas cosas sin sentido. Chen Fan vio los ojos preocupados de todos en el gremio, Chen Fan sabía que era por Chen Fan, y no tenía la intención de culparlo. Chen Fan negó con la cabeza con una sonrisa y dijo. Aunque no quiero decirlo, tu fuerza no es lo suficientemente fuerte como para ayudarte en absoluto. Si quieres ayudar, debes volverte aún más fuerte. Después de terminar de hablar, dio un paso hacia el dragón negro Akunoroyía, su cuerpo se convirtió en una bala de cañón y, junto con el torbellino bajo sus pies, la velocidad de Chen Fan alcanzó un cierto extremo. Un puñetazo golpeó la cabeza de Akunoroyía, exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. La energía cinética super alta estalló en un instante, repeliendo al dragón negro Akunoroyía, y dio algunos saltos mortales en el aire, los ojos de todos se agrandaron y no podían creer lo que veían. Hades, que acababa de irse, también vio esta escena, y sus bocas no pudieron evitar abrir la boca. ¿Es esta la persona que quieren matar? Todos en Fairy Tail no pudieron evitar mostrar una sonrisa irónica cuando vieron esta escena, por lo que la fuerza ya está en otra dimensión, alguien que puede luchar incluso contra un dragón, quien más en el mundo es más fuerte que Chen Fan. Pero en comparación con la conmoción de otras personas, el sentimiento actual de Chen Fan es muy miserable. Hay una capa de magia alrededor del cuerpo de Akunoroyía que ha estado protegiendo su cuerpo. Chen Fan no entiende esta capa de magia, por lo que no puede evitarlo. Solo se puede calcular por la fuerza. El dragón negro Akunoroyía parecía haber sufrido una gran pérdida, fue golpeado y girado varias veces en el cielo, pero no sufrió mucho daño. La cantidad de cálculo no es suficiente. Chen Fan no pudo evitar mostrar una sonrisa irónica. Parecía que esta vez era un poco difícil de manejar. Su cuerpo cayó. En el aire, la cantidad de cálculo de Chen Fan era limitada. Vector la manipulación y los superpoderes radican principalmente en la transformación. Un punto transformado en otro tipo, como Chen Fan generalmente pisa fuerte el suelo con los pies, pero cada vez que levanta un pie, principalmente para transformar la energía cinética del otro pie. Akunoroyía también aterrizó en la isla de Sirius. Sintió lo extraordinario de la persona frente a él. No había sido herido en muchos años. Chen Fan, un hombre sin poder mágico, dejó que lo lastimaran. Heridas, aunque estas heridas son ahora casi curado. Al ver que Akunoroyía apenas había sufrido daños, Chen Fan sintió que era un poco autoritario. Si alcanzaba el B5, todo sería fácil de decir. Con su fuerza actual, parece incapaz de vencerlo. Espero que todos escapen de Sirius Island tan pronto como sea posible, no debería haber ningún problema si Akunoroyía es retenido por su propia fuerza. Rugido, Akunoroyía le gritó a Chen Fan, y las alas de ambos lados golpearon hacia Chen Fan. El suelo fue destrozado por el huracán soplado por las alas, e innumerables arenas y rocas voladoras se precipitaron hacia él, Chen Fan. De verdad, no dijiste nada, ¿realmente te trataste como un monstruo cuando gritaste? No seas tan arrogante. Gritó Chen Fan, pisando el suelo con un pie, absorbiendo la energía cinética de la rotación de la Tierra. Con toda su fuerza. Entre las energías que se pueden tocar, la energía cinética de la Tierra es la más grande. Aunque Chen Fan no puede transformarse tanto como uno de sus compañeros, Chen Fan no es completamente inutilizable. El LV-5 anterior no es ruidoso. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Chen Fan bloqueó directamente el ataque de Akunoroyía. Al ver que Chen Fan realmente había bloqueado su propio ataque, Akunoroyía también se sorprendió. Aprovechando la mirada en blanco de Akunoroyía Kung Fu, Chen Fan aceleró sus pies y rápidamente apareció frente a Akunoroyía y golpeó a Akunoroyía. En la cabeza. La conversión de energía se perdería, y Chen Fan no podría luchar en combate cuerpo a cuerpo. Seleccione remoto. Exclamación de apertura. Punto punto punto. Exclamación de cierre. Boom. Akunoroyía enganchó sus extremidades al suelo y siguió retrocediendo. Dos profundos barrancos fueron raspados en el suelo, y sus alas cortaron todos los árboles circundantes. Conmocionado, Akunoroyía no esperaba que Chen Fan, para tener una fuerza tan poderosa, obviamente su cuerpo no tiene poder mágico en absoluto, Sao Ao Ao Ao, y después de finalmente compensar todo el impulso ejercido sobre él por Chen Fan, Akunoroyía se levantó y comenzó a mirar a Chen Fan, el instigador, quien quería matar al tipo que lo lastimó de la manera más cruel. Pero tan pronto como levantó la cabeza, vio un rayo láser disparándole. Si podía esquivarlo, no podía esquivarlo. Parecía que Chen Fan acababa de calcular el tiempo cuando levantó la cabeza, uf. Ahí, la moneda golpeó directamente los ojos de Akunoroyía, y Akunoroyía dejó escapar un aullido doloroso, y Chen Fan cegó un ojo, y la sangre brotó del rabillo del ojo. Esta vez, Chen Fan realmente enfureció a Akunoroyía. Un enorme poder mágico emergió del lado del dragón negro. El poder mágico era desenfrenado, y las nubes en el cielo comenzaron a cambiar. El poder mágico voló el suelo alrededor del dragón negro hacia afuera, como si fuera fue como si un huracán hubiera azotado toda la isla de Sirius, y toda la isla estuviera temblando. Una gota de sudor fluyó de la frente de Chen Fan. Entonces, ¿esta es la verdadera fuerza de este tipo? Es mucho más fuerte que la animación. Capítulo 31 Laobin intentará actualizar el texto recientemente, el dragón negro Akunoroyía le gritó a Chen Fan, el poder mágico se extendió por todo su cuerpo y el poder mágico negro que se desbordaba desde el exterior se cernía sobre las garras de Akunoroyía. Rugido, Akunoroyía agitó sus alas rápidamente, pateó con dos poderosas patas traseras y corrió hacia Chen Fan rápidamente. Cuando llegó frente a Chen Fan, las patas delanteras se balancearon rápidamente hacia la parte superior de la cabeza de Chen Fan, y Akunoroyía quería aplastar a Chen Fan, un tipo débil, con sus propias patas. Exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre Las garras delanteras con poder mágico se balancearon con más fuerza. Chen Fan bloqueó sus brazos arriba, y sus pies llevaron la energía cinética de la tierra a sus brazos. Con este golpe, el suelo debajo de los pies de Chen Fan comenzó a romperse pieza por pieza. El poder de ataque del oponente, Chen Fan, también comenzó a calcular el rebote, pero el poder mágico agregado no se pudo calcular por completo, porque si Chen Fan quiere calcularlo, primero debe comprender la naturaleza de la sustancia, pero el poder mágico del dragón negro es muy complicado, y no es fácil de descifrar. Un mago puede crecer para ser así, se puede ver que la magia también es muy poderosa. Chen Fan guió al suelo a aquellos que no contaron exhaustivamente, y la isla Sirius tembló por un tiempo. Chen Fan también bloqueó con éxito el golpe. Chen Fan decidió darse por vencido debido a su cálculo incompleto. Primero, debe hacer un buen uso de su propia fuerza. Justo cuando Chen Fan bloqueó el golpe, Chen Fan volvió a golpear la pata de Akunoroyía en un instante. El efecto no fue muy bueno, pero también hizo retroceder un poco a Akunoroyía. Aprovechando esta oportunidad, Chen Fan van aceleró hacia el vientre de Akunoroyía. Es la experiencia de Chen Fan elegir y atacar los puntos débiles, sin importar cuál sea, habrá un lado débil, y el lado débil de Chen Fan es que su cuerpo no es lo suficientemente fuerte. Akunoroyía no esperaba que Chen Fan bloqueara el golpe con tanta facilidad y contraatacara rápidamente, pero accidentalmente quedó atrapado en un hueco. Chen Fan golpeó a Akunoroyía en el abdomen, rugido. El intenso dolor hizo que Akunoroyía gritara de dolor y se enojara aún más. La enorme cola golpeó a Chen Fan. Chen Fan acababa de golpear a Akunoroyía antes de que tuviera tiempo de reaccionar, y salió volando. Sin embargo, Chen Fan ya había puesto su cuerpo en reflejo automático durante esta batalla. Si no puedes soportarlo, simplemente muévalo a otro lugar. Sin embargo, Chen Fan subestimó la conciencia de lucha del dragón negro Akunoroyía. Durante el tiempo en que Chen Fan fue arrojado al aire, la boca de Akunoroyía ya había comenzado a producir magia, y podía saber que era incluso con los ojos cerrados. Es el 9T, el rugido del dragón negro, ¿no es así? Chen Fan no tenía la intención de tomar este movimiento de frente. El rugido de cada cazador de dragones es diferente. Ahora que Chen Fan no ha terminado de analizar el poder mágico alrededor de Akunoroyía, no quiere probar el poder de este movimiento. ¿Cómo? Ahora que había sido lanzado en el aire, todavía tenía impulso. Chen Fan cambió instantáneamente la dirección del impulso y aterrizó en el suelo. El rugido de un dragón destructivo como Adilio pasó sobre la cabeza de Chen Fan. Cayó al mar distante. Boom! Como si un sol hubiera salido en el mar, la gran explosión formó un enorme tsunami en la superficie del mar, y el flujo de aire generado por la explosión destrozó los árboles en la isla Sirius, y las olas rodando hacia la isla Sirius, parece que quiere sumergir la isla Sirius. Al ver a Chen Fan esquivando nuevamente, Akunoroyía tuvo que volver a examinar a la persona frente a él. Oye. ¿Puedes hablar, qué tal una discusión, qué tal si los hermanos descansamos durante diez minutos, o simplemente volvemos a nuestras respectivas casas, de acuerdo? Dijo Chen Fan a Akunoroyía frente a él. Akunoroyía no habló, y no sabía si había olvidado cómo hablar o no se molestó en hablar con Chen Fan, pero sus ojos estaban fijos en Chen Fan. Él fue quien lo cegó. Debe ser informó, no estaba seguro de cuál era la intención de Chen Fan, al ver que Akunoroyía se había calmado, Chen Fan pensó para sí mismo, está bien, diez minutos, no, cinco minutos también está bien, siempre y cuando todos se vayan a salvo, Chen Fan ya está luchando duro hasta este momento. Fan también se sentía bastante cansado debido al agotamiento constante de la fuerza física, pero había una sonrisa en la comisura de su boca. Chen Fan parecía estar un poco acostumbrado a poner una sonrisa en su rostro. Solo una sonrisa puede engañar a la gente. En era, el Consejo Mágico también vio esta escena a través del satélite mágico de arriba. Aquellos que siempre han abogado por matar a Chen Fan han perdido la voz. Este ya no es un nivel que puedan tocar. Cuando el poder absoluto ha excedido el alcance de los derechos, los derechos son básicamente una mierda, ¿quién querrá Chen Fan que los mate? Si puedes deténganse, comprometámonos por el bien de su propia vida. En la isla de Sirius, Akunoroyía comenzó a moverse solo dos minutos después. Chen Fan sonrió irónicamente. Efectivamente, este tipo no es un idiota. Destruyó uno de sus ojos por sí mismo. Arriba. Rugido, Akunoroyía dejó escapar un fuerte rugido, y el poder mágico de su cuerpo surgió rápidamente. Quería matar a Chen Fan de la manera más cruel, y sus dos garras y alas estaban entrelazadas con poder mágico negro. Pero rápidamente palmeó a Chen Fan, pisó sus pies y rápidamente evitó, pero las alas de Akunoroyía golpearon hacia la posición de Chen Fan. El reflejo del poder fue suficiente, pero Chen Fan de repente descubrió que esta vez el poder mágico era en realidad se vuelve más intenso y se mueve más. Extrañamente. Mierda. Este tipo es de hecho un ser humano. Justo ahora, Chen Fan pensó que le había mentido a Akunoroyía, pero resultó ser un tonto. Como se esperaba de un anciano que ha vivido durante más de 400 años, es realmente bueno en eso. Buscando cocodrilo fresco, el flujo de poder mágico en las alas fue aún más extraño, por lo que Chen Fan no pudo sentir la ley en absoluto y tuvo que resistir. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Chen Fan fue abofeteado, pero Akunoroyía no dejó de atacar así, y el flujo de poder mágico en sus garras se volvió extremadamente rápido, y agarró a Chen Fan. El bastardo. Chen Fan apretó los dientes y dijo. No puedo ser atrapado así y cambiar la dirección del impulso nuevamente. Chen Fan cayó al suelo. En el aire, Chen Fan realmente no se sentía seguro, pero solo después de que aterrizó en el suelo, el suelo comenzó a desmoronarse inesperadamente. Solo hay una posibilidad de que Akunoroyía lo haya hecho con magia. Rápidamente tocó dos piedras que caían, y Chen Fan saltó. Bueno, magia. La fuerza de salto de Chen Fan en este momento se agotó y no pudo esquivar. Observó impotente como el dragón negro rugía hacia él. Boom, una tormenta destructiva sumergió todo el cuerpo de Chen Fan, y un sol apareció nuevamente al final de la magia. La poderosa explosión fue tan poderosa como la destrucción del mundo, haciendo que todos sintieran que Chen Fan había sido aniquilado. Pero después de que pasó el impacto, se descubrió que Chen Fan todavía estaba allí. La ropa en el cuerpo de Chen Fan había sido rociada por el aliento del dragón y desapareció. No había muchas cicatrices en su cuerpo, pero todos podían ver que Chen Fan parecía ser incapaz de soportarlo más. Su cuerpo tembló levemente, y sus piernas finalmente no pudieron sostenerlo y se tumbó en el suelo. Mirando el cielo azul, Chen Fan no esperaba que lo hubiera hecho hoy. En todas partes de su cuerpo le decía al cerebro de Chen Fan sobre su estado, como partes constantemente mismo daño como a Kunoroli es realmente muy poderosa. Ersa, Mira y el presidente ya han escapado. De hecho, es la elección correcta no dejar que más personas vengan. Extendiendo su mano, una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Quizás la más exitosa, lo más orgulloso y lamentable que ha hecho aquí es que no se convirtió en el esposo de Ersa y Mira, para que no quedarán viudas. El dragón negro Akunoroyía se paró encima de Chen Fan, y la magia en su boca se estaba gestando constantemente. Sintió peligro para la persona frente a él. Tal vez no podría vencer a esta persona si continuaba creciendo por un tiempo, pero él no lo permitiría existe tal existencia como Chen Fan. Chen Fan también cerró lentamente los ojos, con la esperanza de que todos estén a salvo. Cuando la magia en la boca del dragón negro Akunoroyía estaba a punto de ser lanzada, una fuerte voz de repente sonó, No le dispares a mi hijo. Auge. Un enorme puño golpeó directamente la cabeza de Akunoroyía, interrumpiendo el lanzamiento de hechizos de Akunoroyía. Era el gigantesco Makarov. La cara de Makarov estaba cargada con una expresión de enojo, golpeó a Akunoroyía con todas sus fuerzas. Capítulo 32 Viejo Dijo Chen Fan temblando. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué no te fuiste? ¿Cómo puede un padre ver morir a su hijo para protegerse a sí mismo? Es digno de ser llamado padre. Las venas de Makarov se hincharon y su fuerza se derramó en todo su cuerpo. ¡Bum! Makarov le devolvió el puñetazo al dragón negro Akunoroyía, que estaba mareado por la paliza de Makarov, luego respiró hondo, sonrió y dijo, No soy solo yo, el gremio también está aquí. Chen Fan se sorprendió cuando escuchó las palabras de Makarov, antes de que pudiera mirar hacia arriba y mirar a su alrededor, escuchó las voces de los miembros del gremio liberando magia. Espada deslumbrante de la rueda del cielo. Aunque Chen Fan no lo vio, todavía podía imaginar la figura de Elusa volando en el aire, con espadas mágicas volando hacia Akunoroyía, pero no podía verlo. Rebotado por las escamas de Akunoroyía. Ersa aterrizó junto a Chen Fan y dijo con calma, No te permito morir en mi 600. Frente. Y procedió a atacar a Akunoroyía. Devil crit. Mira, quien se había transformado en Satanás, condensó una bala mágica oscura con ambas manos y la disparó hacia Akunoroyía. No te rindas, no eres un hombre codicioso. Si quieres atraparnos a Milla Ersa, actúa como un hombre. Mi hombre debe ser más fuerte, para que no pueda ser derrotado por algo como esto. Después de que Mira terminó hablando, giró la cabeza, Chen Fan vio que el cuello de Mira estaba rojo y Chen Fan estaba un poco emocionado. Puño del dragón azul. Gritó Elfman, y lo arrojó a la pata delantera de Akunoroyía. Jefe. Mis puntos no son suficientes, he sido superado por Natsuigrai, antes de que termine el examen, todavía necesito ganar algunos puntos más, y luego puedes darme la medalla de mago de rango S. Si si derrotas a este tipo, ¿cuántos puntos obtendrás? ¿Tienes 10,000 puntos? Como hombre. Definitivamente seré un mago de rango S. El rugido del dios dragón. Una tormenta de llamas negras y rojas salió disparada de la boca de Natsu, atacando a Akunoroyía. ¡Bum! Ocurrió una explosión. ¡Oh, estoy en llamas! ¿Qué tipo de cazador de dragones es un cazador de dragones que no puede destruir al dragón? Elfman no viene a agarrar puntos, el mago de nivel S es mío. Y se hace un cañón de hielo y nieve. La magia de modelado de Grey instantáneamente formó una bazooka, la llevó sobre su hombro y apretó el gatillo, y, una enorme bola de nieve voló hacia los ojos de Akunoroyía, ¡Bum! Una explosión bloqueó la vista de Akunoroyía. ¡De verdad! Me acabo de ir por un periodo de tiempo, y apareció un tipo tan grande. Es el ritmo de las turbas que matan a demasiados jefes. Pero Natsu y Elfman realmente pueden convertirse en magos de nivel S. Solo yo. Grey también se unió al equipo que asediaba a Akunoroyía, llamando a Tunder. El destino de Falling Tunder. ¡Oye! Varios rayos comenzaron a caer del cielo y golpearon la cabeza de Akunoroyía, sorprendiendo a las personas cercanas. Kana, no hagas problemas. No me subestimes. También tengo una razón para convertirme en un mago de nivel S. Gritó Kana, luego sonrió y dijo. Y parece que el último punto es el más importante al contar puntos. Mientras el ataque la frecuencia es lo suficientemente rápida, el mago de nivel S el soldado es mío. Lucky sacó una llave del Zodíaco y gritó. ¡Ábrete! ¡A puerta de Leo! ¡Leo! Apareció Loki con traje negro y corbata, con gafas de sol amarillas en los ojos. ¡Loki! Llegaste en el momento adecuado. Ven y ayúdame a conseguir esta cosa, el mago de rango S es mío. Dijo Grey feliz al ver aparecer a Loki. Loki sonrió, agitó las manos y dijo. Lo siento, Grey, no parece que esté de tu lado esta vez. Esta vez vine aquí para usar el poder mágico de Loki, así que solo puedo ser contado como la pandilla de Loki ya. ¡Maldita sea! ¡Tú, traidor! Dijo Grey apretando los dientes, mirando a Loki. El rugido del dragón celestial. El rugido del dragón de hierro. La tormenta blanca y azul y la tormenta de hierro gris se fusionaron a mitad de camino, convirtiéndose en una tormenta más poderosa, atacando a Kunoroyía. ¡Bum! Una explosión explotó en el cuerpo de Kunoroyía. Levi gritó. Tampoco hemos abandonado la competencia. No es seguro a quién pertenece realmente el mago de rango S. De repente, varias voces gritaron al unísono. Bien dicho. Texto oscuro, dolor. Goblin bomba goblin. Formación barriónica. Sonaron tres voces seguidas. Dioses del trueno. Varias personas se sorprendieron y gritaron en voz alta. ¿Qué están haciendo aquí? Friat sonrió y dijo. Parece que Chen Fan, una persona sin escrúpulos, cambió la evaluación de los magos de niveles y no importa quién sea, siempre y cuando derrote a este tipo grande, el mago de niveles C cuyo es el caballero. Y parece que puedes hacer una petición, cualquier petición. ¿Qué? Puedes pedir cualquier cosa, Juvia. Juvia. Quiero casarme con Lord Grey. El mago de clase S es mío. Al final de la oración, Juvia se volvió dominante y Grey no pudo. No lo ayudes a parpadear. No digas tonterías si no tienes nada. Juvia se está poniendo seria. Le gritó Grey a Friat con una mirada de horror. No es lo que dije, es lo que dijo Chen Fan. Friat arrojó directamente toda la responsabilidad sobre Chen Fan, y la persona que siempre ha dejado que se culpe a los demás finalmente comenzó a ser culpada. Oh. Sabía que no debía confiar en Chen Fan, una persona sin escrúpulos. Pero es más interesante de esta manera, ¿no? Creo que hay muy pocas personas compitiendo lo suficientemente ferozmente, oh. Gritó Natsu. Gritó. Chen Fan sonrió con ironía cuando escuchó las palabras de Fried y dijo, De verdad. ¿Quiénes son? Tan buenos difundiendo rumores. No todo se aprende de ti, bastardo. Laxus de repente se acercó al lado de Chen Fan y dijo, Laxus. La relación entre Chen Fan y Laxus era un poco rígida al principio, y no esperaba que Laxus tomara la iniciativa de hablar con él. El poder espiritual de Fairy Tail nunca ha sido señalado para ser un héroe. ¿No es lo que has estado inculcando en todas las peleas de pandillas? Todos en el gremio han sido arruinados por ti. Dijo Kildas con una sonrisa en su rostro. Dijo con una sonrisa. Luego miró a Laxus y dijo, Vamos. Este tipo siempre ha sido tan vago, y también le gusta animarse cuando pelea. Puedes animarnos aquí. También quiero denunciar un brazo enemistad con piernas. Kildas corrió hacia el dragón negro a Kunoroyía, mientras que Laxus se convirtió en un rayo y rápidamente saltó al suelo al lado de Kunoroyía, el rugido del brontosaurio. Chen Fan miró a estos compañeros que todavía estaban luchando, y no pudo evitar sentirse un poco conmovido, una pequeña lágrima fluyó por el rabillo del ojo. El cuñado también llorará. Esta es una gran noticia. Se lo contaré a todos más tarde, 55. Lizana se acercó a Chen Fan y bromeó. De ninguna manera. He trabajado muy duro para educarlos, pero se han vuelto así. Como educador, no puedo sentirme triste. Dijo Chen Fan con una sonrisa. Ah, quiero engañar al pasado otra vez, el cuñado nunca es honesto. No tengo nada de qué ser honesto. Verás, ahora estoy desnudo. No hay nadie más honesto que yo. Dijo Chen Fan con una sonrisa. El cuñado está jugando a los hooligans. Lizana no pudo evitar ponerse roja cuando vio a Chen Fan, y rápidamente encontró una prenda para cubrir a Chen Fan. Entonces quédate al lado de Chen Fan. Ahora Lizana no puede ayudar en absoluto. En los dos años de Azeroth, no hay manera de cultivarse sin poder mágico. Ahora ella no puede hacer ningún daño. Protege a Chen Fan a su lado y lleva a Chen a abanicar inmediatamente si hay algún peligro. Los dos vieron a la multitud de Fairy Tail, venciendo juntos a Akun Orojiya. Capítulo 33 Levántate y lucha de nuevo, por favor suscríbete, por favor apoya. Hace mucho tiempo que no pido nada. Recordatorios, recompensas, boletos mensuales, flores, recomendaciones, reseñas de libros, lo que sea, hazle saber a la Ovin que sigues apoyando a la Ovin. El gigantesco cuerpo de Makarov se colocó frente al dragón negro Akun Orojiya, y abrazó la cabeza de Akun Orojiya con ambas manos, lo que no solo bloqueó la vista de Akun Orojiya, sino que también hizo que el duen de todo el mundo con cola tuviera la oportunidad de atacar. Armadura del Purgatorio. Erza reemplazó su cuerpo con la armadura del Purgatorio. Esta armadura puede aumentar en gran medida su fuerza. Todos los ataques de Erza en este momento rebotaron y no causaron mucho daño, por lo que la reemplazó. Esta poderosa armadura golpeó vigorosamente el cuerpo de Akun Orojiya. Bah. Erza hizo todo lo posible, pero el arma aún rebotaba cuando chocó con las escamas de Akun Orojiya. Finalmente supo cuán poderoso era Akun Orojiya, y más. Pero sintió que Chen Fan podía competir con un poder tan poderoso. Persona, e incluso ganó ventaja por un tiempo, cuán poderoso es este hombre. Erza ya estaba muy cansada y había consumido mucho maná. Cuando luchó contra esos pequeños secuaces antes, respiró hondo y una enorme cola de dragón golpeó a Erza. ¡Cuidado! Erza. Gritó Grey, quien vio a Erza en peligro, pero cuando Erza lo notó, ya era demasiado tarde. Y se hace un escudo de hielo. Grey saltó al lado de Erza, usando magia de modelado con ambas manos, y abrió un escudo para proteger a los dos, pero ahora Akun Orojiya ha sido molestado por estas personas, con un golpe con gran fuerza. ¡Bum! El escudo que creó Grey ni siquiera se sostuvo por un segundo, y se hizo añicos directamente, ¡ah! Tanto Erza como Grey fueron lanzados al aire con un grito, y cayeron al suelo. Distancia. El corazón de Chen Fan se contraía, su cuerpo temblaba ligeramente y le dijo en voz alta a Lizana, Lizana. Ve a ver a Erza y Grey. Pero, cuñado. Dijo Lizana vacilante cuando vio el cuerpo de Chen Fan. Si Chen Fan fuera atacado nuevamente, todo habría terminado. El objetivo principal del dragón negro Akun Orojiya es obviamente Chen Fan, porque solo Chen Fan cualquier cosa puede ser una amenaza para él. Estoy bien. No es tan fácil para mí morir. Aunque no puedo mover mi cuerpo ahora, no es un gran problema si activo mi habilidad, dijo Chen Fan, solo Chen Fan sabía cómo era su cuerpo. El cuerpo de Chen Fan parece estar bien por fuera, pero por dentro tiene. Al ver a Chen Fan mirándola fijamente, Lizana sintió, usando magia receptora, sus manos se convirtieron en alas de pájaro y voló hacia Erza y Grey para revisar sus heridas. Al ver a Erza y Grey siendo golpeados, las caras de todos los demás se enojaron aún más, pero Akun Orojiya parecía haber encontrado una manera de resolver rápidamente a estos tipos molestos. Akun Orojiya movió la cola rápidamente y las personas que lo atacaban seguían volando. Fueron golpeados, todos soltaron un grito, les fue difícil volver a levantarse, y todos sufrieron heridas de diversa consideración. Al ver a su hijo ser arrojado al aire continuamente, el rostro de Makarov se enojó aún más y quiso ejercer fuerza, pero su corazón se convulsionó repentinamente. Inesperadamente, ocurrió un ataque al corazón en este momento, y la fuerza en su mano se disipó repentinamente, y fue atrapado el dragón negro Akun Orojiya cayó directamente al suelo, presionando una pata sobre el pecho de Makarov, abuelo. Presidente. Bastardo. ¿Cómo te atreves a atacar al abuelo, las llamas del dragón de fuego? Una enorme bola de fuego golpeó la cabeza de Akun Orojiya, pero no sirvió de nada, solo hizo que el dragón negro Akun Orojiya, sacudiera ligeramente la cabeza solo una parte. El rugido del dragón del trueno. Texto oscuro. Muerte. Innumerables ataques mágicos atacaron simultáneamente la pata que sostenía Makarov, rompiendo el mal y mostrando la justicia, un día. Kildas usó sus movimientos más fuertes, pero el poder mágico alrededor de Akun Orojiya aumentó aún más, y el poder mágico de Kildas también fue insuficiente para ejercerlo por completo. El poder de este golpe, pero también movió las garras de Akun Orojiya lejos del cuerpo de Makarov, después de que se balanceó el golpe. El poder mágico de Kildas también se vació por completo y fue abrumado por el poder mágico creciente de Akun Orojiya. Rugido. Akun Orojiya dejó escapar un rugido, y todos no pudieron evitar taparse los oídos. El canto del dragón también es una magia poderosa. Akun Orojiya agitó sus alas y abanicó a todos juntos. Ah. Todos cayeron al suelo. El poder mágico del cuerpo de Makarov también era insuficiente, y comenzó a encogerse. Todos miraron con los ojos muy abiertos y miraron de mala gana a Akun Orojiya que se acercaba paso a paso. ¿Por qué? ¿Por qué no era lo suficientemente fuerte? Si era tan fuerte como Chen Fan, ¿cómo podría tolerar a Akun Orojiya? Furioso. Rugido. Rugió el dragón negro Akun Orojiya, ¿quería hacer pedazos a toda esta gente? No. Cómelos a todos y aplástalos poco a poco con tus dientes. Solo de esa manera podrás desahogar tu ira. Después de matar a todas estas personas, mata a Chen Fan y finalmente destruye la isla. Bum. El dragón negro Akun Orojiya corrió hacia la multitud de Fairy Tail, el suelo seguía temblando, Makarov miró a los niños a su alrededor con una sonrisa y dijo, Lo siento. No cumplí con la responsabilidad de mi padre. Si hay una próxima vida, espero que todos me den otra oportunidad. Abuelo. Presidente. Abuelo. Maestro. Al ver a Akun Orojiya siempre acercándose, todos cerraron los ojos, no reconciliados, pero también muy arrepentidos. El arrepentimiento no era que aparecieran aquí con todos, sino que el arrepentimiento era que no eran lo suficientemente fuertes para proteger a todos. Crack. Los dientes del dragón negro Akun Orojiya se cerraron instantáneamente, pero todos encontraron que no había dolor. Cuando levantaron la vista, encontraron la aterradora cabeza de Akun Orojiya justo enfrente de ellos, y todos podían sentirla. Aliento en su aliento. El dragón negro Akun Orojiya 523 siguió luchando y mordiendo hacia adelante, pero no podía avanzar, todos miraron detrás de Akun Orojiya con curiosidad, vi una figura que aparecía a lo lejos, sujetando la cola de Akun Orojiya con ambas manos, sin dejar que Akun Orojiya diera un paso adelante, cuando vieron quién era, todos no pudieron evitar susurrar de nuevo. Chen donde. ¿Cómo? ¿Cómo podría ser así? Al ver que el cabello negro y liso de Chen Fan se volvió blanco, sus ojos eran de color rojo sangre, y un aura aterradora se desbordó alrededor de su cuerpo, como un fantasma malvado que regresa del abismo del infierno. No, 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 no ataques a mi gremio, bastardo. Chen Fan rugió enojado y pisó el suelo, exclamación de apertura, punto, 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 exclamación de cierre, sosteniendo a Akuno con ambas manos la cola de dragón de Lolía. Todo el cuerpo del dragón negro Akun Orojiya de repente, comenzó a levantarse del suelo y Chen Fan lo levantó. Golpeó el suelo con un boom, y toda la isla de Sirius todavía estaba temblando. Oh, Akun Orojiya dejó escapar un aullido doloroso, pero aún no había terminado. Akun Orojiya, que acababa de caer al suelo, aún no había reaccionado, y Chen Fan agarró la cola del dragón nuevamente y la balanceó. Boom, la tierra temblaba, los corazones de las personas temblaban, todas las personas que presenciaron esta escena no podían creer lo que veían con sus ojos, ¿era esto una masacre? ¿Era Chen Fan realmente un ser humano? Oh, todo fue causado por Akun Orojiya respondió con una voz dolorosa. Capítulo 34 La batalla final de la isla Sirius, por favor apoyen. Por favor, apoyen a todos. Si el apoyo es alto, el protagonista resucitará con toda la sangre, jeje, Chen Fan siguió aplastando al dragón negro Akun Oroliya contra el suelo. Cada vez que lo aplastaba, los corazones de quienes lo veían no podían evitar temblar, y el suelo también seguía temblando. Todos se extendieron hacia la isla Sirius. Te llamo. Pretende ser B. Augeai. Llamándote. Desenfrenado. Augeo, decirte que lastimes a mis parientes. Augeo, te digo que no hables. Augee bastardo. Yo, te voy a matar. Akun Orojiya, que había estado en silencio todo este tiempo, de repente habló debido a la humillación de la constante golpiza de Chen Fan. Todos no pudieron evitar quedarse atónitos, y tomó mucho tiempo darse cuenta de que realmente era Akun Orojiya quien estaba hablando, y Chen Fan también se quedó atónita por un momento. Aprovechando este momento, Akun Orojiya se dio la vuelta al instante, el rugido del dragón negro en su boca estaba listo, y apareció un círculo mágico negro brillante, rugido. Una tormenta destructiva se precipitó hacia Chen Fan. Dado que Chen Fan fue derrotado por este movimiento la última vez, al dragón negro Akun Orojiya no le importa usarlo nuevamente, siempre y cuando destruya a Chen Fan. Ahora lo odia. Habiendo traicionado a este hombre, en realidad se permitió sufrir una vergüenza que nunca antes había experimentado. Al ver esta situación, todos los miembros de Fairy Tail no pudieron evitar ponerse ansiosos y gritaron en voz alta. Fuera. Chen Fan no pareció escucharlo, miró el ataque que se precipitaba hacia él con un poder devastador y extendió su mano derecha. Exclamación de apertura. Exclamación de cierre. Chen Fan recuperó repentinamente la magia que acababa de dispararse desde la boca del dragón negro Akun Orojiya, y la magia golpeó la cara del dragón negro Akun Orojiya con un sonido de boom, porque los atributos le eran familiares. La razón es que Akun Orojiya no sufrió mucho daño, pero no hay duda de que la actuación de Chen Fan esta vez ha golpeado severamente la confianza en sí mismo de Akun Orojiya. No imposible. Akun Orojiya no podía creer lo que veía, inesperadamente, alguien devolvió su magia. Nada es imposible. Durante tantos años, pareces estar acostumbrado a ir sin problemas. Has olvidado lo que es el miedo. Ataca a nuestros santos del gremio, ataca a los miembros de nuestro gremio, dolor, lágrimas, remordimiento, te dejaré ver lo que es real miedo. Chen Fan gritó. Saltó sobre la espalda de Akun Orojiya en un instante y apuñaló las alas de Akun Orojiya con una mano, exclamación de apertura punto 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 exclamación de cierre. La escama de dragón que puede bloquear el ataque de todos es como Tofu frente a Chen Fan esta vez. Ki. Chen Fan se sumergió con una mano. Ah, los cálculos de Chen Fan se incrementaron hasta el límite, el flujo de sangre de Akun Orojiya y la concentración de varias fuerzas explotaron instantáneamente. Crack. Las alas oscuras del dragón negro Akun Orojiya fueron repentinamente rotas por Chen Fan, y se las quitó, la sangre brotó de las alas. Van, las alas aterrizaron en el suelo, haciendo un fuerte ruido, levantando una nube de polvo. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.